Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine, número 178. Así es, rumbo a los 200. Así es. Que es nuestro lema. Que según cálculos de usted, va a ser como por ahí de octubre, ¿no? Así es, si no es que nos adelantamos, porque por ejemplo ya es que la semana pasada salieron dos. Así es. Y bueno, uno de ellos, un episodio especial de los premios Ariel. Entonces, espero ya lo hayan escuchado, ya lo... Bueno, ya lo hayan descargado y escuchado, y a ver qué opinan. Ya cuando se acerque el premio y se sepan los ganadores, pues ya haremos a lo mejor otro especial para hablar de qué es lo que estaba pasando con... Qué es lo que pasó con los premios. Igual invitamos al señor Javier Espinosa para que nos dé sus pormenores sobre la premiación, ¿no? Pero por lo pronto pueden escuchar lo que son los nominados y ya después hablaremos de lo que son los ganadores. Y también la semana pasada hicimos nuestro... O sea, sacamos ese episodio especial y también el tradicional, donde hablamos un poco de Avengers y pues creo que... Ah, sí. Nos fue un poquito mal. Ay, eso era obvio. Eso era obvio. Tú ya sabías también. No, sí, pero quería mencionarlo porque... Sí, no, menciónalo. Nada más que me da risa porque tú me mandaste unos mensajes y dices... Vamos a tener que pedir disculpas. No, no, disculpas. No, ya sé que era broma, pero a lo que voy es que ya son casi seis años del programa, ¿no? Sí. Y en esos años ya nos han dicho que somos unos... Cuando hablamos de películas sobre superhéroes que tal vez no nos gusten como pasó con Escuadrón Suicida, con X-Men, así, pues nos han dicho que somos unos pendejos, que no sabemos nada. Entonces, la voy a venir. Así que estoy listo para escuchar, señor Rihandes. Adelante. No, mira, tenemos... Este... Nuestro compañero y colega Jorge Evara nos dejó un comentario en la página en skinnelcine.com. Ah, ¿sí? Ahora sí. Sí. Este... Es que en Facebook le recibimos otro que ahorita me parece interesante leer, que yo no tengo a la mano, a lo mejor. Ahí tú me pudieras ayudar con eso. Sí. Dice, a mi parecer se pasaron de snobs. No tienes que ser fan del cine para disfrutar estas movies. Es un plus, pero hay raza que le vale y solo va para ver productos. No existe ni hay una responsabilidad de tener que apreciar el cine. Es lo chido que hay para todos los gustos. Se puso intenso. Además de tener sensibilidades artísticas, sigue siendo un producto. Bueno, ahí más o menos... A lo mejor me comí unas palabras, pero lo pueden leer. Ahí está disponible en skinnelcine.com. Nuestro programa de Avengers. Y pues sí, los fans de Marvel se toman a pecho bastantes cosas. En Facebook le recibimos uno que a lo mejor está muy extenso. Me recuerdo que eran como cuatro o cinco párrafos. No, lo borró. No lo vamos a leer todo. Yo lo estaba dejando para leerlo aquí. A lo mejor pensó que no lo tomamos importancia, pero hay uno en el Facebook, en la crítica, pero de Alberto Villescuza. Ah, ok. Ese dice, se me hace increíble... Ah, no. Ese fue el que... No, el que tú dices fue el que se quedó. Ah, ok. Sí, está muy extenso, pero le mandamos un saludo a Ariane Ruiz Romero. De hecho, me gustó su comentario. Creo que a pesar de que él es un fan de Marvel, no está de acuerdo con nuestra opinión. No, está bien. A su punto de vista, pero sin enojarse, pues. Eso está bien. Ninguno de los dos fue ofensivo y se vale. Es el tipo de discusión. Sí, el señor Guevara va y... No, no, no. Digo, saludos al señor Guevara. Ya no va a querer escribir con nosotros. Ese es el tipo de discusión que fomentamos. O sea, cuando... Pero con esa película nada más, ¿eh? Yo rara vez me ha tocado que se molesten con alguna. Creo que a ustedes les tocó, a ti y a Guevara les tocó con Moonlight. Ah, ok. Sí. Y luego nos tocó a ti y a mí con las elegidas. Ajá. Pero ya, todos los comentarios negativos, molestos, de que... Me da risa porque si nos hubiera encantado la película... Sí. Los mejores críticos de cine. Pero como no nos gustó, ya somos las pinches mediocridades andando. No, y... Y que no sabemos valorar. Una parte me admite que fuimos... Sí, sí fuimos un poquito... Excesivamente... Yo ya que me escuché el programa, sí. No hate, como despectivos, indiferentes. Ajá. Creo que ninguno de los tres, porque también venían... Nos acompañó Javier Espinosa. Hubo como desdén de nuestra parte. Sí, pero un desdén de que... Estas movies no sirven y vamos a pasar a lo siguiente. Yo tuve chance de volver... En ese momento nomás había visto la película una vez. Tuve que ver la otra siete veces. No, yo la volví a ver el fin de semana. Sí. Y dije, a lo mejor esto me va a cambiar mi opinión. Y me quedé como muy similar. Es una movie que disfruto... O sea, mientras la estuve viendo dije, pues, me entretuvo. Dura dos horas cuarenta y nunca me aburrí. Nunca pasó en el otro. Digo, a pesar de la segunda vez que la vi, pero digo... Pero es buena. Salgo de la sala y digo, bueno, nomás vi una película entretenida y ya. Y otras no voy a echar haters en este episodio, ¿no? Sí, no, ya. No, en el sentido de que yo sí quería como... Ok, vamos a verla otra vez. Ya sé qué es lo que pasa. Y te digo, no es una... Es una movie que vive en un limbo extraño para mí, ¿no? Y creo que para muchas personas sí. Creo que simplemente decir que está suave es también ser parte ahí como de una corriente extraña. De que hay que defender todo lo que son superhéroes. Pero es que es lo que ocasiona en este... Este sí es lo que ocasiona. Estamos viviendo en un momento en el que, como dice John Schnapp, ¿no? Esto no se vivía antes. No. Antes tenías que pasar... De hecho, estaba volviendo a ver el documental de... The Dead of Superman Leaves. Ah, el que él hizo, sí. Ajá. Y este... Y por eso, precisamente por eso que comenta. Y sí, o sea, dice antes tenías que esperar tres, cuatro años para que pudiera producirse una película. E incluso se caen los proyectos y ahorita es... Si es de superhéroes, va a toda la lana que quieras. Este... La libertad que quieras. Y si no son tan populares, igual se hacen. Ajá. Con más libertad que otras como Guardianes de la Galaxia, este Ant-Man, todo eso. Este... Pero sigue siendo un fenómeno y yo la vi dos veces. La vi en la función de prensa. Ajá. Y la volví a ver al día siguiente con mi esposa. A mi esposa le encantó la película. Ella no puso... Es que me dijo... No es mala. Usted es un bien mamón. No, es que... Es que le digo, no, es que no es eso. O sea... Es que no es mala, pero no es trascendental, pues. No, sí es. En el... Como fenómeno. Sí, sí. Y no nos hay que dejar claro, digo, porque si no vamos a dejarle otro programa a la película. No, por eso. Pues está bien. Hay que... Si vamos, tenemos que hablar de ella todos los días para que... No, y agradecer... Generar comentarios. Y agradecer también, digo, los... El Guevara, pues ya lo conocemos. También es parte del equipo de Skinnel. No, y él sí es fan de ese tipo de películas. Ajá. O sea, es... Y a este... Eh... Que no piensen que no queremos contestar. Había otro, pero lo borraron a Arián Ruiz Romero. Le mandamos un saludo. Y también dice al final, espero nadie se ofenda. No, aquí... La verdad, aquí no nos ofendemos. Y al contrario... Entre la semana ya todo con respeto. Le agradezco que se haya tomado el tiempo para él poner su opinión. Ajá. Porque está muy bien argumentado, creo yo. Te digo... Y lo invitamos a que siga comentando. Pero no nomás sean para esas películas, sino para muchas otras movies que también platicamos. Yo digo que mientras sea así como con respeto, debido, y si vamos a usar malas palabras, úsenlas en un contexto indicado. No, pero creo que esta vez no se pusieron... Ah, este... Mi buen amigo René Martínez. Ajá. Que él es súper fan de este tipo de películas y que de hecho referencié. Nomás nos puso un gif de haters gonna hate. Ya sé. De Ralph, de los Simpsons. Repito, yo no la odié, pero tampoco la amé. Entonces, estoy... Y eso me pasa con muchas películas, pero usualmente termino de una postura de un lado o del otro. Creo que esta me dejó así como... Además, qué importa lo que digamos, la película se convirtió en un fenómeno. Aparte, ¿no? Bueno, no tocamos otro tema que se ha hablado mucho sobre cómo la película abarcó como el noventa y tantos por ciento de las salas en el país. Creo que más que en Estados Unidos. Eso fue quizá un tema que tocaron de Cinema Garage. Cinema Garage, perdón. Cine Garage. Cine Garage, perdón. Sí, fíjate que tocaron el tema... No me acuerdo cómo se llama el episodio. Seguramente fue el episodio de Infinity War. Sí, está Wookiee Williams y este Sergio Guido. Pero ese programa me gustó mucho porque abordan ese... La segunda mitad de ese programa abordan ese tema sobre las cosas también siniestras que pasan. Mira, a mí me gustó ese, pero también sabes cuál me gustó el punto de vista que me gustó mucho como lo tocaron en Cine Premier, en el podcast de Cine Premier. Ya, no lo he escuchado. Creo que Penny Oliva y Iván Morales... Digo, el de Cine Garage es uno de mis podcasts favoritos también. Pero Iván Morales y Penny Oliva dijeron algo muy cierto. Creo que es muy importante también señalar que una cosa es oferta y demanda. Porque dicen, es lo que vende, ¿no? Sí, sí. Y otra cosa es imposición. La película la impusieron en todas las salas. Y Iván Morales dijo algo que me encantó, que dijo, ok, yo ya vi Infinity War. Ya la vi, quiero ver otra cosa. ¡No puedo! Porque es la única película que está en. Entonces, ¿qué voy a ver ya? Ese fin de semana estuvo así súper largo porque, digo... Y Penny Oliva dijo que, ¿qué? Bueno, que la agarraban a carrilla y que quería cine museos. Pero creo que, mira, tenemos una ventaja muy importante en México. Sí es muy siniestro lo que sucedió con la película en el sentido de que sí, sí es cierto, oferta y demanda es lo que la gente busca. Pero te digo, una cosa es oferta y otra es imposición, como bien lo mencionan Iván Morales y Penny Oliva. Y otra cosa, digo, afortunadamente también en México somos afortunados. De hecho, hay otro episodio que igual te invito a que escuches de Cine Garage sobre... Están entrevistando al encargado de la Filmoteca del UNAM. Que él dice... Hugo Villa se llama. Sí. Que él dice que México es un país afortunado porque tenemos Cineteca, Filmoteca... No mencionaba el Cine Tonalá, pero yo mencionaría Cines Tonalá. Tenemos en Tijuana también el CEART. Afortunadamente son carteleras que también están ofrecidas. Ahorita estoy viendo la cartelera de... No había visto la cartelera de Cine Tonalá, Tijuana. Tiene una muy buena cartelera alternativa que sirve como desahogo para este tipo de eventos. Sí, aparte. Que también es verano, también no son constantes. También hay momentos... No, y el caso de Infinity War fue muy particular porque tampoco había pasado hace mucho tiempo. Exactamente. Que no pasaba esto de que una película acaparar tantas... Y había pasado con los... Con Avengers sí pasa, ¿no? No, sí. O sea... Y Star Wars. Creo que sí, sí. Y creo que ni con Star Wars. No, con Star Wars creo que no tanto. Creo que no pasa tanto ni con Star Wars. Creo que esta es la primera vez que sucede. La última vez que lo recuerdo... O a lo mejor pasó después, pero como Harry Potter, la última. Que yo recuerdo que había muchas discusiones, incluso uno de que pues a mí no me gustan. A ver qué veo, ¿no? Pero sí, este... Creo que fue un fenómeno muy de ese momento. Que, digo, pasó nomás ahorita. Hacía mucho que no pasaba. Sí. Y como dices tú, las opciones pues no eran... Digo, estaba Sueño en otro idioma que de hecho... Que fue la única... Y la cuarta compañía en Tijuana todo está, ¿eh? Recibimos también un comentario de un productor de... Este Sueño en otro idioma, Luis Alvarez. En la página. En la crítica de Javier Espinosa dejó nomás un... Hola Javier, muchas gracias por tu crítica, ¿no? Perfecto. Y pues digo, ya lo busqué y es el productor de la película. De hecho, él nos había tuiteado, nos mandó un tuit de que... Porque yo puse un post de que podemos ver este fin de semana. Que a infinito igual abarca la taquilla. Y él me comentó así como entre chiste de que... Ah, pues ahí está Sueño en otro idioma, ¿no? Sí, 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 sí. Digo, yo ya lo había visto, pero de todos modos... Era como la única otra opción así que... Curiosamente en Tijuana, la cuarta compañía y Sueño en otro idioma... Se mantienen en cartelera. Entonces es bueno... Y se anda cayendo el set, pero bueno. Pero bueno que no hay cámaras. Son nuestros enemigos que no toleran que hablemos mal de Marvel. Sí, sí. No, pero es eso pues. Nomás si no... Hay que también detectar un poquito esos detalles. Sin clavarnos en que... Ni en una cosa ni en la otra, ¿no? Ni que hay que bloquear esas películas. Ni tampoco justificarlas como oferta y demanda que no lo son. No, y por ejemplo, yo también lo veo ahí como... Bueno, sí lo son, pero no a ese nivel. La noticia toda la semana después fue... Increíbles números de taquilla. Pues sí, si está en todas las salas. Ah, es que también... Pues como no quieren que arroje números. Es que es súper engañoso, pues. O sea, bien se vieran, ¿no? No, y en Estados Unidos también pasó, seguramente. No, pero dicen que en porcentaje. No sé si fue en Cine Garacho o en Cine Premier donde lo mencionaron. Sí. Que tuvo más salas en México que en Estados Unidos. Sí, bueno. O sea, que es su país de origen. Probablemente en Estados Unidos había otras... Pues es que sí. O esas como otras cosas en cartelera, ¿no? Pero igual les menciono, digo, afortunadamente nuestros amigos del centro del país tienen a la Filmoteca, tienen a la Cineteca, tienen al Cine Tonalá. Este, tienen Cinemanía. Creo que es una sala de cine también. Este, eh... El Vaticine, ¿no? Bueno, no sé si lo has escuchado de él, pero sí. Hay cines, Cinetecas en Monterrey, en Guadalajara, en Morelia, aquí en Tijuana. Y aquí en Tijuana también ya tenemos Cine Tonalá. Hay un cine Villa Olímpica, ¿no? Porque ahí dice que llegamos a exhibir a Mir, ¿no? Es Villa Olímpica, Villa Olímpica. Sí, exactamente. Que tiene muy poquito que lo abrieron, lo reabrieron, perdón. Sí. Y también, este, que eso, que eso sirva. Porque, como siempre te lo he mencionado, señor, se lo he mencionado, señor Brijández, de lo malo, lo bueno, que eso también invita a la gente a buscar esas cartelarias alternativas porque luego se andan quejando mucho de que dónde está, no la vi, no sé qué. Y ahí están las películas. O sea, un mes entero... Que las quieren ver en Cinépolis, ¿no? Exacto. No, sí, porque ni Cinemex les... ¿Qué? ¿Cinemex? ¿Qué es eso? No, y que de pronto Cinemex es el que trae a veces cosas... Ajá, sí, muchos cine japoneses. Más alternativas, sí. Ajá. Entonces, que sirva también para que, sobre todo aquí en Tijuana o en otras partes del país, se acerquen a esas carteleras alternativas, se habló mucho de la película de Rostros y Lugares que se estrenó aquí en Cinépolis, pero está en Cineteca y está en Cinetonala. Entonces, este, hay modos, son salas accesibles, tampoco digan, oye, es que son salas culturales y no, y cuestan caras. No, no, cuestan caras, cuestan igual, hasta menos que un ticket de cine de sala comercial. Pero no puedo comprar nachos ni palomitas. No, así pueden también, incluso, incluso ahí te va, en la, en la, tanto en Cineteca como en Cinetonala, pueden comprar cerveza, ¿eh? Y vino y lo pueden meter ahí ustedes. Cinépolis VIP también. Bueno, no voy a decir vino porque va a decir que es fufrufo, entonces, cerveza. Cinépolis VIP también. Sí, pueden meter sus palomitas y su sándwich y todo, entonces, hay opciones, búsquenlas, y ahí, este, pues, lo que digamos nosotros o no, señor Brihan, es Infinity War va a seguir marcando récord, pues adelante, ¿no? Pagamos por ella ya, ¿no? Ya somos parte de esa maquinaria. Así es. Entonces, nomás el comentario y ahí invitar a los fans a que sigan escribiendo y también le mandamos un saludo al señor Guevara y cuando venga el señor Guevara, aquí va a ver lo que le va a pasar por atar ahí. Es un máscara. De hater, nada, no es cierto. No, pues sí, los invitamos, digo, a que sigan escribiendo, comentando, ya sea en nuestra página, esquinaelcine.com, ya sea en los videos en YouTube, en nuestra página de Facebook, pueden tuitearnos, lo que sea, pues aquí procuramos, pues, leer los comentarios y incluirlos en la conversación, ¿no? Sí, de hecho, qué bueno que lo mencionaste porque en Twitter se me pasó, sueño en otro idioma, compartieron tanto el podcast y las dos reseñas que tuvimos, tanto Ernesto Contreras como, este, Carlos Contreras, que es el guionista, ahorita se me pasó, y, este, pues, por lo menos, hubo, de nuestra parte no quedó, o sea, dedicamos buen tiempo a la película porque creemos, creemos que vale mucho, bueno, creo que vale mucho. Usted es la pena. ¿Tú crees que vale? Usted y Javier, pero está bien. Creemos que vale mucho la pena, perdón. Entonces, pues, ahí el espacio también, Esquina del Cine, se ha dado al cine mexicano, a series mexicanas, incluso. Entonces, pues, ahí está, ¿no? Esquina del Cine.com para que, para que lean reseñas de todo. Vamos a hablar brevemente de otro tipo de superhéroes, superhéroes de carne y hueso, pero que se han enfrentado a diferentes... Entre comillas. Este, y es una nota que, digo, no es, nomás quiero hablar más como de, sobre lo que implica o representa, no tanto por la nota en sí, porque es una nota más de las cosas que anuncian nuestros compañeros norteamericanos, pero Sylvester Stallone salió anunciando su posible regreso a la... ya retomó Rocky, ahora aquí ya retomó Rambo, ya había salido la Rambo 4 hace como 10 años. Que era John Rambo. Poquito más, poquito menos, no me acuerdo, que se enfrentaba contra Vietnamese o Filipinas, se no me acuerdo dónde era. Ay, cómo, no, ¿qué era? Estoy aquí siendo... Birmania, Birmania. Estoy siendo insensible. No, era Birmania. Ajá. Entonces, ahora quiere regresar con el personaje este, pero la idea ahora se va a enfrentar a carteles mexicanos, ¿no? Es una historia medio taken de que se supone que, bueno, la premisa que él está planteando anunciaron Deadline.com, pues, a la hija de su mejor amigo cruza la frontera, es secuestrada de este lado o está desaparecida, y pues tiene que llegar John Rambo a enfrentar a los carteles mexicanos con una metralleta y granadas. Y, pues, bueno, suena como entrechistoso, pero también lo hemos hablado en programas recientes, y, digo, nunca se me olvida cuando lo mencionó también Isa López en una plática que tuvimos con ella. Sí, creo que me acordé totalmente. Digo, lo menciono también porque la nueva Scarface, el nuevo remix que se está haciendo de Scarface, también tiene que ver con el narco mexicano. No sé si todavía sigue haciendo Diego Luna o ya cambiaron de actor principal. Pues, habían quitado el director, pero regresó en su insu quo. Ajá. Ya lo confirmaron, entonces. Y me acuerdo mucho de que hay en el programa ese, que pueden escuchar también en nuestro catálogo, Esquina del Cine, ella menciona de que, que es fácil, o sea, que son personajes que es como un tema muy delicado poderlo manejar así como en chiste o como en explotación o como, digo, para América, Estados Unidos les da igual. No, pero ella se refería más a que, a que los, a lo que los narcotraficantes fueran los protagonistas. Sí, pero. En el caso de Rambo, a fin de cuentas, Rambo va a aniquilar a los narcotraficantes. No lo estoy justificando, no lo estoy diciendo, es diferente. No, yo sé. No, tampoco estoy condenándolo ni diciendo una cosa ni otra. Porque. Y qué bueno que lo mencionas. Si no, más bien, es la fantasía, pues, de. Sí, claro, porque no va a venir un hombre. Exacto, exacto. A acabar con un cartel y se va a acabar el problema. Nosotros. O sea, eso es una tontería, ¿no? Y digo, y no porque sea la primera movie que lo aborda. Digo, nosotros nos encantó Sicario, que lo manejó de otro modo, pero está hablando de temas muy similares, pero. Pero Sicario es un. Es la manera, digo, que ya es franquicia también, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, no sé, digo, no estoy tomando una postura ni de que lo estoy condenando, ni tampoco estoy diciendo que qué curada. Nomás quiero abrir así como quería que lo platicáramos, como cuál era tu opinión. Y esto de, siento que es como un tema de pronto sensible para nosotros. O sea, la película aborda ese tema de la desaparición a manos de los carteles. También eso es un tema. Lo acabamos de hablar hace poquito. Bueno, tú lo acabamos de mencionar hace poquito en programas recientes. Entonces, ¿cómo? Sí, se torna delicado. ¿Cómo es un tema que se toma a la ligera como entre chiste, como explotación, que qué curada y no quiere decir que vea la movie o a lo mejor nos gusta y está curada la acción? Eso no lo vamos, digo, no voy a entrar yo como viejito de, digo, así acusando a la movie previamente, pero nomás como eso, ¿no? Como, ¿cómo podemos sentirnos como pueblo mexicano al respecto? Digo, ahorita retomando, digo, van a decir que aquí somos apologistas, Isa López, pues sí, que, ah, no es cierto. No, no es cierto. Este, hace poquito, digo, ha habido una invasión, una invasión de series sobre el, sobre figuras del narco. Sí, pues narcos. Está el chapo, bueno, pero mexicanas. Sí, sí, bueno, es cierto, es cierto. Está el chapo, está el chema, está... El chuco, el choo. El cholo, no me acuerdo cuál. Todos con che, ¿no? Chapo, cholo, chulo. Y por ahí andan otras, pero, curiosamente, la del chema, que Mauricio Ockman era el protagonista, hace, te gustó, un mes, yo creo, o tres semanas, hizo un comunicado que se salía de la serie porque estaba dando cuenta que estaban haciendo apología del crimen. Él, como actor, ya no quería seguir con eso. Y mencionó a Isabel López porque le dijo, no, muy bien, porque Isabel López sí está como en esa opinión de esa, precisamente esa opinión. Pues su película, Vuelven, es... Contra. Aunque es fantasía, pero es un tema que está envolviendo la trama de ella. Sobre todo los desaparecidos. Sí. Ajá, entonces... Y que, o sea, hasta en ese contexto del título, Vuelven, es como, cuando te desapareces, o sea, Vuelven sería como algo, pues, estaría suave, como todo lo opuesto, ¿no? Entonces, está en ese sentido. Mauricio Ockman, lo que él hace, él cree que se hace apología del narcotráfico, del crimen, y en el caso de Scarface, pues, también es una apología, pero no sé. O sea, entre con ello, porque no sé. Bueno, ahí no, porque tiene final trágico, ¿no? Pero... ¿Scarface? Sí. No, no sé, porque no la hemos visto. Bueno, pero en la nueva. En la original y en el remake de los ochentas. Y en este caso de Rambo, no porque yo sea fan, me he declarado fan de Studio vs. Stallone, pero creo que también, digo, Stallone nunca lo ha agarrado de broma, ¿eh? O sea, él, sus Rambo, es porque él en su mente está preocupado por un tema y dice, oh, tal vez Rambo pueda entrar en ese tema. O sea, realmente él no lo está viendo como que, oh, me voy a reír de este tema. No, él dice... Porque creo que también lo criticaron a John Rambo de que como que el tema de Birmania era más grave como para Benning Rambo y todo eso, pero él creía que es como su visión como en su mente, me gustaría que Rambo tuviera la capacidad de destruir eso, ¿no? Es como Mel Gibson, ¿no? Esos directores que tienen la visión de que yo estoy... Son guerreros viejos, pues. Ajá, sí. No, ahí te digo, yo no quiero ponerme en una posición de que boicote en esta movie, no la vean... Ah, no, no, no. Porque a mí la 4 me encantó, sobre todo por los excesos y la violencia. A lo que estoy mencionando, simplemente quería abrir como esa pregunta de como mexicano para nosotros... No, va a causar polémica. ...que representa o que implica, pero en ningún momento quiero ponerme en esa postura. Porque al final el cine es ficción y si es esto, si él cree que va a salvar al mundo con eso... No, si él cree que es como poner su granito de arena, pues él lo va a creer, pero es muy su visión como artista. Ajá, sí, sí. Pues sí, entonces digo, es como válido, no es como lanzar la pregunta. Incluso ustedes, querido público, pueden como opinar al respecto, pues de decir... Muchos lo están agarrando de broma en redes sociales. Sí, que igual puedes, a lo mejor... No toma... No, no de broma, no se lo están tomando a pecho. Ajá. Sí, a lo mejor es que esa también es una opción. A lo mejor yo estoy siendo extremadamente sensible en esos tiempos, porque tampoco estoy diciendo que no lo tomen. Te digo, repito, era nomás... Está interesante que ahora... O sea, me acuerdo... Es que en los 80 siempre está chistoso porque todo es por... En pocas, ¿no? En los 80 eran los rusos, que ahorita ya están volviendo otra vez. Luego fue como Medio Oriente, luego fueron los chinos... Los talibanes con Rambo ayudándole. Sí, o sea, eran las... No, primero eran... Sí, ah, no, ya lo dijiste, la Guerra Fría, perdón. No, no, bueno, ha habido desde los nazis, o sea, obviamente siempre ha habido malos, ¿no? Sí. Sí, nazis, este Medio Oriente, rusos, este... Sí, pero ahorita son los narcotroficantes. China, incluso Japón en algún punto fue cuando estaban las guerras mundiales, entonces siempre ha sido el malo el otro, ahorita está de algún modo curioso, o no curioso, si se entiende por qué, que ahora el malo es el mexicano, pues, o la violencia de los mexicanos hacia... Sí, lamentablemente. Y en estos tiempos de Trump y todo esto también es peligroso, pues, porque le echas más leña al fuego de que les dije que todos eran asesinos. Pero tengo que venir un gringo a ponernos mi cintura. Ajá, John Rambo, que ni siquiera el gringo es italiano, ¿no? Entonces, o con ascendencia italiana, entonces... Sí, ya sé. No sé. Nomás era eso, pues, digo, no quiero seguir repitiéndome, pero nomás quería abrir el tema y, pues, a ver qué pasa con Rambo 5. Bueno. ¿Por qué haga de Rocky? Igual, pues, en Rocky ya están en Tijuana, ¿qué, no? Dice una locutora, está Claudia Silva, dice, Mira, a él sí se le ocurrió, ¿por qué no mejor hacen uno de que nos manden unos superhéroes de Avengers para que combatan el narcotráfico? No, sí, pues... Dice, siempre se andan enfrentando a cosas que ni existen. Pero bueno. Pues muchos dirán que el otro tampoco existe. Así que... ¿Rambo? No, bueno, ya. Este... Y, pues, ya en temas como más en la vena anti... Snob, como nos dijo el señor Guevara. Exacto. Bueno, pues, va a hacerle honor a nuestro snobismo. Sí. Tiene unos cuantos días que comen... Bueno, al momento de grabación de este programa que comenzó el Festival de Cannes. Este... No me acuerdo qué número de ediciones, pero, pues, es Cannes, ¿no? Pueden googlearlo ahí. Es el festival más prestigioso en el mundo de cine de arte, cine alternativo, cine del mundo, que curiosamente está exhibiendo ahorita Han Solo. Así que tampoco es puro cine así. Pero bueno. Este... Pues, hay varias menciones de directores que están regresando con películas ahí. Y tú, yo sé que tú traes también otro par de temas. Entonces, menciono más brevemente... Para nada más. La más reciente película Spike Lee Black Clansman. Este... Se está presentando ahí. Este... Lars von Trier vuelve. Que es también persona... Lo perdonaron. No persona non grata, pero ya lo perdonaron. Con la casa que Jack construyó. Jean-Luc Goddard vuelve. La edición número 71, nada más. Ok, gracias. Jean-Luc Goddard. ¿Se acuerdan de Goddard? Este, vuelve también con otra de sus propuestas. Y a todas sus últimas películas han sido como videoensayos. Yo traté de ver cuál... Cinesocialismo o algo cual era. Que era nomás el puro nombre. Un montaje de fotos y cosas tan bizarras que digo, ok. Sí. Luego sacó una en 3D, así también. Son como Herzog o de pronto... Ajá, te voy a decir. Estos autores que experimentan con la forma. Pero Herzog todavía es atractivo. Sí, pero... Eso sí. No, no, pero... Digo, son directores que exploran con la forma y las nuevas narrativas. Y pues Goddard, digo... Yo soy fan de él, pero de su cine de los 70, ¿no? Conocía musicales y... De la nueva ola, ¿no? Nueva ola. Christopher Nolan lleva bajo el brazo, ¿no? ¿Cómo dice? Bajo el brazo su... Una... ¿Cómo dice? Un 70 milímetros de Odisea Espacial 2001. Va a proyectar ahí una edición de aniversario número 50. Es el 68 de la película, entonces... De Space Odyssey, pero la va a presentar en film. Ninguna remasterización en HD. Porque se han presentado nuevas remasterizaciones y que HD... No, él va a llevar una... Un print, ¿qué le llaman, no? No es impresión, una copia, pues por así decirlo. En 70 milímetros avalada por Christopher Nolan. Así que, pues, ya saben. Y Martin Scorsese va a llevar enamorada de Emilio Lindio Fernández. Ábrale. Va a llevar una... Así igual, o sea, una presentación remasterizada porque Martin Scorsese... Es un gran rescatista del cine. Sí, y es la primera vez que Martin Scorsese lleva una proyección clásica. Y, este... Dio, que es la película enamorada de Emilio Lindio Fernández. Y la verdad, con fotografía de Gabriel Figueroa. Ah, pues todo. Pedro Armendariz, María Félix, ya saben. Entonces, ahorita que mencionaste eso, también mencionar que Martin Scorsese, como tú dices, es un gran rescatista. Creo que es en la misma... Nolan también está por la misma edad de Scorsese. Sí, tiene una asociación, una fundación, Martin Scorsese, que se dedica a rescatar películas, preservarlas, por así decirlo. Y, pues, digo, le creemos a Scorsese que es un gran fan del cine. Y del cine mexicano y del cine de Emilio Lindio Fernández. Cine del mundo, sí, exacto. Es muy fan del cine de Emilio Lindio Fernández y de la fotografía, específicamente, de Gabriel Figueroa. Una película que me emociona a mí mucho, que es la siguiente película de David Robert Mitchell, que lo recordamos de Eight Follows. Este es más como un nuevo neonoid con Andrew Garfield. Se llama Bajo el lago dorado plateado, Under the Cerval Lake. No tiene fecha de estreno aquí, porque apenas se va a estrenar en Cannes. Y todo también ahí agarra en distribución, ¿no? Sí, sí. Pues, de hecho, en Cannes es donde está pichando Rambo 4 o 5 veces talón. Porque hay como un marketplace ahí que es como donde van productores y autores y ahí pichan películas. Gaspar Noé, otro autor así, controversial, vuelve con una película llamada Clímax. Dean Bender, ¿se acuerdan de ese director? Vuelve también con un documental sobre el Papa, Francis. Entonces, ¿y qué más tenemos por ahí? Tenemos, ah, pues Terry Gilliam, que ahorita vas a mencionar tú más cosas de él. Finalmente llegué con el hombre que mató a Don Quijote. Híjole, pero no le dejan de pasar cosas al pobre Terry Gilliam. Y, pues sí, son los títulos que más o menos, obviamente hay muchas más películas. Sí, sí, sí. Han Solo, ya mencioné a Ron Howard. Entonces, son los que quería mencionar. Y, pues, no sé tú qué más nos quieres comentar. Bueno, nada más dos cosas. Rápidamente lo de Terry Gilliam, que, bueno, si saben, o si no sabían, esta película le ha costado sangre, sudor y lágrimas. ¿Años? Y años, prácticamente más de 10 años, si no me equivoco. El hombre que mató a Don Quijote. Hay un documental de 2002 que se llama Perdido en la Mancha, Lots in la Mancha, sobre todas las complicaciones que tuvo para hacer la película. Era inicialmente con Johnny Depp. No recuerdo el nombre del actor que hacía a Don Quijote, pero terminó enfermándose, terminó saliéndose del proyecto y el proyecto se cayó. Entonces, finalmente termina la película, la quería presentar en Cannes, y entró una demanda por uno de los productores, un productor portugués, que metió una demanda prohibiendo que la pusieran. Ya se ganó la demanda. Cuando se gana la demanda, a Terry Gilliam le da un severo... No, no severo, perdón, al contrario, un leve, perdón. Sí, sí, sí. Me equivoqué. Este, como un... Es que no sé cómo decirlo. Es como... Sí, fue como un infarto. Le fue como a Quijote, no sufrió. Ajá, como un derrame, ¿no? Pero está bien. Sí, sí, sí. O sea, lo habían exagerado. Yo lo estaba exagerando ahorita. Sí, sí. Lo habían puesto así como severo y todo eso, y ya Terry Gilliam subió fotos y dijo, voy a estar en Cannes para presentarla. Amazon ya había comprado los derechos de distribución, se confirma que va a estar en Cannes, y Amazon ya se sale, ya no va a distribuir la película. Entonces, va a estar como Sylvester Stallone buscando distribuidor. ¿Pero fue a raíz de eso o no...? No, no sé. Simplemente no la va a distribuir. Entonces, pues, como dice este... Denny Seng de Collider, la maldición real pone de que pasan un montón de cosas. Y el problema es que también todo esto del mundo genera conversación y expectativas, y el día que veamos la película así nomada... Sea bueno o mala, ya tienes expectativas. Eso era lo que duró 15 años en producción. Y, este, pues, ahora es con Jonathan Price, que trabaja nuevamente con él, recordemos, la clásica de Clásicas Brasil. Y Adam Driver, ¿no? Y Adam Driver, ajá. Es el que estaba haciendo... Estaba haciendo el papel que originalmente iba a ser Jonathan. Qué chistoso cómo cambian. Fíjate que estaba, los demás paréntesis, estaba leyendo, porque tengo ahí un libro sobre cómo se realizó Mad Max Fury Road, y ahí se menciona que la película estuvo ahí, planeándose y cosechándose por más de 15 o 20 años, y que iba a ser Mel Gibson todavía. Ah, sí, sí, sí. En la versión original de George Miller. O sea, iba a ser la cuarta versión con George Miller con... Ajá, haciendo el papel. ...con Mel Gibson, pero se retrasó tanto que Mel Gibson cayó de la gracia de todos como actor, ¿no? Ajá. Digo, es bueno todavía, pero como actor. Y ya no está en edad. Y ya jaló a Tom Hardy, ¿no? Pero bueno. Entonces, eso de Terry Gilliam, esperemos que todo salga bien. Sí, sí. Por favor, así. Y la otra es que, pues, Cuarón está total y definitivamente fuera de competencia con su película Roma por la situación que se dio con Netflix. Te lo habíamos mencionado un poquito aquí. Ajá. Y, este, nada más el CEO de Netflix dijo que el tema se había salido de sus manos, pero, fíjate, eso fue lo que me dio la atención, que estaban confiados en que en próximas ediciones iban a ser presentes. Entonces, como que ya se calmaron las aguas, pero por el momento, Cuarón está fuera. Entonces. Ya lo habíamos previsto, ¿no? Ajá. Sí, nada más estábamos ahí en la espera de que ver qué sucedía. Y ya, nada más, este, quería mencionar esas dos cosas. Digo, ya habíamos hecho, o al menos yo había planteado la postura de que estoy de acuerdo de los dos lados, pues, de que está bien que el festival defienda sus tradiciones y todo. Y que también está suave que se empuje el progreso por otro lado, pero también está chafa que de pronto, pues, esos protocolos o burocracias, lo que sea, dejes fuera a un autor importante, independientemente de que sea mexicano y que nos guste lo que hace, o sea, pues, estás metiendo, perdonando a Lars von Trier, estás metiendo a todos estos bizarros, o sea, y no tienes a un autor que ahorita es relevante o es importante con su más reciente película, independientemente de que sea bueno o mal, eso lo vamos a determinar eventualmente, ¿no? Yo también digo, el deal que a lo mejor Netflix pagó, este, no iba a decir, ay, sí, nomás por esta vez. No, no, yo sé, pero... Que tanto Cannes como Netflix están de payasos, la neta. Sí, por eso, pues, todos aquí, pues, sí, todos, o sea, pero creo que ahí es donde es el único lugar donde sí siento que se le pierde como esta idea de que si estás... Un festival, como hasta el título lo dice, festival es fiesta del cine, ¿no? Bueno, un festival de cine es una fiesta para el cine, entonces yo pensaría que en un mundo ideal tienes que ser inclusivo con los autores de momento, así sean controversiales o no, tampoco estoy diciendo que saquen a Lars von Trier, Gaspar Noé, está bien, pues, son quienes son, es un festival de cine, el festival más importante del mundo, metan sus nuevas movies y aunque sean tomadotas de pelo, está bien que el público decida, ¿no? Pero está chafa esta idea de que dejes de pronto, repito, autores. Pues que Cannes siempre ha manejado como ese halo de que a mí nadie me somete. No, pues sí, aparte. Ajá, entonces. Somos franceses, ya nos sometieron una vez. Ya no nos la vuelven a hacer, ¿no? Entonces, pues, esperemos que el próximo año se solucione y en futuros años, señor Rijanes, ya podamos entender que el streaming y el cine y todo eso se va a mezclar y van a ser muchas cosas totalmente diferentes a lo que conocemos hoy en día y después nosotros vamos a ser los viejitos que nos acordábamos de las proyecciones. Me acuerdo cuando veías Netflix y yo... Y eso también va a ser viejo, ¿no? O sea, todo mundo usa sus lentes de realidad virtual. Ya, en sus casos. Y pues, hablando de Netflix, creo que es buen momento para transicionar. Con esto cerramos sección de noticias y pasamos a una nueva sección que estamos inventando. La esquina del streaming. No, pero ¿sabes qué bueno que lo mencionas? Porque ya nos habían hecho varios comentarios de que no comentábamos series, que siempre las andábamos dejando de lado. Poco a poco. Que no nos merecían, pero ya la estamos viendo. Ya estamos viendo. No, es que de hecho, mire, qué bueno que lo retomo nomás. Por lo que sucedió con Infinity War, que yo ya no tenía más que ver, me resguardé en mi casa, agarré los 30 días de prueba de como tres plataformas distintas y me puse a ver series. Me interesa saber como la experiencia de YouTube de los días de prueba, pero ahorita me vas a platicar de eso. Entonces, ajá, pues vamos a comenzar con series y pues tú creo que viste más que yo. Yo nomás traigo aquí un episodio, así que, pues no sé si tú nos quieras hablar de Luis Mirrey o de con lo que quieras comenzar. Sí, la primera plataforma, porque vamos a hablar de otras dos plataformas distintas. La primera plataforma es Netflix. De hecho, son cuatro plataformas porque Westworld es HBO. HBO, sí, es cierto, es cierto. Entonces, Netflix, ¿no? Luis Miguel, la serie. No sé si recuerdan el episodio pasado de Esquina del Cine. Estuvo con nosotros Javier Espinosa. Abordamos el primer capítulo de Luis Miguel, la serie. Que él también bien fano, se puso a cantar. El más, sí, digo, se puso a cantar y todo eso. Hablamos un poquito de lo que hay detrás de la producción. Humberto Hinojosa, el director de la serie, que Luis Miguel está detrás de ella como apoyándola, impulsándola, y que de algún modo, para los que somos de mi generación, muchas cosas ya sabíamos por los programas de Chismarajo y que la patichapó y todo eso. Sobre la vida de Luis Miguel, siendo este artista pop, el artista pop más grande que hemos tenido en el país. En lo personal, a mí no me gusta, nunca me ha gustado ni me va a gustar. Nunca me ha caído bien. Acaba de tener un concierto, ¿no? Aquí cruzando la frontera. En San Diego, exactamente. Y tuvo ahí una extraña... Un evento extraño en su pantaloncillo. Ay, no supe, cuentan un chisme. Chisma. Sección del chisme. Un chisme, esote. No, pero sobre... Luis Miguel ya venía en declive. Este... Y de algún modo, esto ha servido para nuevamente ponerlo en el ojo. Venía en declive o tenía sus fans nomás así... Nomás tenía sus fans viejos. Ya no estaba haciendo nada de música nueva. El tipo estaba dando pésimos conciertos. Físicamente se miraba mal. Y de repente... Está grande, pues ya. No, y aparte siempre ha sido un tipo que se ha manejado esta imagen de inalcanzable, ¿no? Y todo eso. El sol. Entonces, de repente, yo creo que alguien le dijo, oye, Luis Miguel, ya se te está acabando el billete, ¿no? Y ya se puso buena onda con el público, ya platica y se toma fotos, ya va a programas, y pum, salta en la serie Luis Miguel, que es un hombre cuya vida también da mucho material dramático, porque... Digo, yo digo, sabíamos, a lo mejor si no lo sabían, la relación con su padre, que fue su manejador, Luis Rey, fue extremadamente difícil, conflictiva, y finalmente fue distante al final, ¿no? De la vida de Luis Rey y en la carrera de Luis Miguel. Y, pues, esta serie está retomando esa parte. Ahora, el primer... Mencionamos que el primer capítulo nos había gustado y todo eso. Yo ya vi el 2 y el 3, porque lo están poniendo cada domingo. Yo voy a ser sincero, la serie ya no me está gustando tanto, pero voy a explicar en qué sentido. La serie está bien hecha. Sí. Está bien actuada. Diego Boneta está muy bien. Oscar Jainada está perfecto, como Luis Rey. Pero creo que ya está cayendo en este jueguito de victimizar a Luis Miguel y poner a Luis Rey poco menos que un demonio con... Nomás falta que volteemos abajo y su pie sea de gallina y uno de cabra, ¿no? Un verdadero demonio. Y está causando este curioso efecto. A mí me está recordando mucho el efecto que causaban antes las telenovelas, cuando había un supervillano y que luego la gente no definía que era un actor y cuando miraban al actor en la calle lo querían madrear, ¿no? Entre todos. Creo que están provocando este efecto con el villano. Creo que están exagerando las cosas. Digo, es que, bueno, quién sabe por qué. Te digo, y repito, están victimizando mucho a Luis Miguel. Independientemente de que la serie se está narrando bien, tiene buen ritmo, no está aburrida en lo absoluto. Y te digo, Diego Boneta lo hace muy bien actuando y cantando porque él no está haciendo playback. Él realmente está cantando. Oscar Jainada es un gran actor. Y yo no sabía, yo había adjudicado toda la serie dirigida por Humberto Hinojosa, pero está codirigiendo a Natalia Beristain. Órale. Entre los dos están, estos dos y el tres son codirigidos por Humberto Hinojosa y Natalia Beristain. Otra de tus directoras favoritas. Así es. Y, este, tienen como la recreación, todo está bien, pero siento que si se están bien, si se van a ir por ese lado, a mí me va a terminar cansando, creo. ¿Qué tanto eso sí está o no basado en hecho? Digo, porque de pronto es muy conocida, no necesariamente en el caso de él. No, sí, te metes a YouTube. Bueno, te voy a decir una cosa. No necesariamente en el caso de él, perdón, pero que los papás de niños actores o artistas o el modelo decente, está el de Michael Jackson que es por mucho sabido que era. Muy similar. Entonces, digo, te creo, entiendo lo que estás diciendo de esto de poner muy malo a alguien y al otro muy víctima, pero yo también luego sí sé de casos de que de pronto hay relaciones muy, muy turbias entre padre e hijo, entonces no sé qué tanto. No, 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 yo nomás digo, no, no, o sea. Esté siendo real y a lo mejor así fue. Lo más quiero decir una cosa, la serie es un hitazo ya. Sí, sí. Ya, o sea, Luis Miguel logró lo que quería, Luis Miguel ya lo están volviendo a escuchar, ya está otra vez en Spotify, todo eso, pero este, nada más eso, o sea, no quisiera yo que si decayeran en el total victimismo, son tres capítulos, no estoy diciendo que así va a ser, faltan muchos, espero, no más estoy diciendo yo, espero yo que no se van a ir por esa línea y si pueda tener como vertientes diferentes a lo que estamos viendo y otra cosa, la manera en la que están representando a Luis Miguel, le están haciendo un parote, chequen, en el capítulo 3 recrearon una, la visita que tuvo Luis Miguel al programa de Mala Noche, no con Verónica, es cierto, Verónica Castro es la chica que sale en Todo Mal, este, que se le da un aire bien como si es cierto, los ojos así de color grandes y todo, y este, cambiaron la, la, el evento porque en el programa supuestamente, él estaba esperando que le hablara a su mamá porque hay un issue en la peli, en la serie, porque también el paradero de la mamá mucho tiempo no se supo qué pasó y como que eso lo van a develar, entonces él esperaba que le hablara a mamá pero resultó siendo lucero, pero realmente se meten a YouTube quien le habló fue el hermano, ok, déjate tú que sea el hermano, la actitud y la manera, yo, a mí ya se me había olvidado, por eso, y me acordé muy bien que el periodista Víctor Roura me había dicho, el, el, el tipo dejó de dar entrevistas porque, véanlo, la manera en la que actúa no es una persona en sus sentidos, eh, está bajo la influencia, no, es que el tipo siempre ha vivido una burbuja, él es, tú lo hayas mencionado en un mundo a par, tú lo hayas mencionado en un programa hace mucho, no es decir, la verdadera mentira de que ni sabía leer o algo así, sí, o sea, bueno, eso me lo dijeron, sí, 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 y Horacio Villalobos sigue haciendo la broma bajita a la mano, yo quisiera, el momento más dramático para mí va a ser viendo Luis Miguel agarrando un libro, agarrando un libro y tratándolo de leer, ¿no? y cosas así, no, es que el tipo, la verdad, le están haciendo un parote en la serie, pues sí, porque realmente si ustedes busquen entrevistas, por decir la entrevista de Verónica Castro, realmente el tipo es incapaz de, este, demostrar emociones, porque, precisamente por la vida que llevo, ¿no? Y por ejemplo, si hace recreaciones interesantes, porque yo me acuerdo mucho, bueno, la película de Gloria que a mí me encantó, este, después de haber visto la movie me puse a ver como en YouTube los performances que daba con Raúl Velasco y cosas así y sí eran como muy similares, ¿no? Siento que en esa película sí recrearon mucho, bueno, los performances, no sé lo que haya pasado. Ah, no, los performances, pero sí, el video de lo que haya pasado tras bambalinas y eso, pues no sé, pero. Lo de la de cuando calienta el sol, sí, está súper bien recreado, todo eso. No, recrean el del avión, el que era como está. No, 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 es que van poco a poco, van poco a poco, pero, este, la recreación de la entrevista con Verónica Castro, la verdad, le hicieron un parote, porque Diego Boneta, pues se ve sensible acá, y todo eso. Exacto. Y en la vida real, el tipo dices tú, ay, neta, veanlo en YouTube, es incómodo, es incómodo. Imagino que como actor, como actor le está dando matices que ni el original, que ni tiene, que ni el original tiene, ¿no? Sí, ya sé, pero bueno, ese es el episodio 2 y 3 de Luis Miguel, la serie de Netflix. Y pues, no sé, continuamos con YouTube ahora. Ah, YouTube Red, este, resulta que están, o sea, YouTube Red está queriendo hacer la competencia de Netflix, y yo, te están ofreciendo, tanto en tu celular, o si te metes en tu tabla, o en tu compu, te ofrecen la YouTube Red 30 días de prueba gratis. Y que eso ya tenga tiempo, más que siento que ahorita está llegando con un golpe, pues, Sí, precisamente, que es la serie Cobra Kai, ¿no? La serie Cobra Kai, es la serie producida originalmente por YouTube Red, y es la que están como metiendo, pues conmigo lo lograron, ¿no? O sea, finalmente le piqué el botón de YouTube Red 30 días de prueba, para ver. ¿Se te va a olvidar cancelar todo? No, ya lo cancelé. Te va a llegar la cuenta. No, ya lo cancelé, porque realmente no vi nada más así como interesante. No está caro, pero el contenido creo que... Es que siento que es lo primero que lanza, ¿no? Pues, ya tenían como series de... Tienen otras series ahí. De YouTubers y cosas así, ¿no? O no, pero creo que... tienen un par ahí como, igual como de viajeros y todo eso. ok, bueno, es que es... Pero este ya está pelando a la nostalgia, ¿no? Sí, sí, Cobra Kai, este, es la continuación de el clásico ochentero Karate Kid dirigida por John G. Abilson, que fue el director de la primera Rocky. Sí, de hecho, y que ya falleció, ¿no? Sí, ya falleció. Este, digo, hablando de Sir Wes Stallone. Sí, sí. Recordemos que Karate Kid... No, y que hizo lo mismo, Karate Kid es como un Rocky, no más que en el karate, ¿no? El underground. Viene desde abajo. No, el underdog. Sí, el underdog. El underdog, perdón. El underdog. Es similar. Es similar. Para niños, para niños. Y, bueno, Karate Kid fue un clásico de los ochentas, precisamente como decimos, el underdog. Con tres secuelas, dos y... Dos con Ralph Macchio y una con Hilary Swann. Hilary Swann fue de sus primeros papeles. Ya sé. Entonces, la historia, pues, es de este chavo que llega a, precisamente a Los Ángeles, bueno, a California. Este, y llega a la escuela, es buleado por un grupo de chavos comandados por Johnny Lawrence, que forman parte de un... Son los Cobra Kai ellos. Son los Cobra Kai. Y, este, pues, manera de defenderse, el Daniel Laruso, que es el personaje de Ralph Macchio, pues, hace una relación de amistad con el señor Miyagi. Con Pat Morita. Que es Pat Morita, que era, Pat Morita, perdón, ya falleció. Y que lo entrenó y finalmente todo se resuelve en un torneo. Este, donde... Que es el clásico que se rompe el pie y tiene que hacer la forma de la grulla. Sí, la patada de la grulla. Entonces, aunque tú bien mencionaste ahí secuelas, Karate Kid 2, 3 y 4, las dos siguientes con Ralph Macchio y la última con Hilary Swann. Que era la nueva generación. Todas malas, perdón. Todas malas. Este, esta son 30 años después de lo que sucedió en la primera. Entonces, Johnny Lawrence... Ya sé como le está haciendo Halloween, de que no existieron la 2 ni la 3. De la 1 nos brincamos. Ajá. Más o menos, sí, porque realmente no importa. Ah, no, yo sé, pero la risa de que Halloween, de que va a salir este año, es, imagínense que no pasó ya, de la 3 en adelante no pasó nada. Es nomás secuela de la 1. Ya sé. Y entonces, Johnny, estamos viendo a Johnny Lawrence, que era el villano de la primera, que realmente no ha superado su derrota con Daniel Aruso, y que se, o sea, cambian los papeles. O sea, Johnny Lawrence es el típico muchacho, niño rico, puli, que dicen, ese muchacho no va a acabar bien. No acaba bien, está divorciado, trabaja de, de, Ah, porque ahora está siguiendo a los malos, ¿no? Ahora está siguiendo a Johnny Lawrence. No, los dos, empezamos con Johnny Lawrence. Está trabajando, reparando, este, cosas en, en otros complejos habitacionales. Ajá. Este, lo corren, es alcohólico, divorciado, su hijo no le habla. Y todo, y siempre anda sufriendo, o sea, en su mente siempre está, la patada de la grulla con la que fue derrotado. Y, cuando se agravan las cosas, es precisamente porque ahora Daniel Laruso, es un hombre, eh, exitoso, tiene un taller de venta de autos, ¿de acuerdo? Porque el señor Miyagi tenía autos de colección, ¿no? Y, este. Y no hacen homenajes ahí a Pat Morita o algo así. Sí, no, salen, salen en flashbacks. ¿Sí lo alcanzaron a filmar? No, no, hay flashbacks de la primera. de la película, así que dije. No, hay flashbacks de la primera. Y, este, y ya Daniel Laruso, pues sale en la tele, patiemos los precios de la competencia, y si compras un carro, te regala un bonsai y todo eso. Eso está medio Rocky también, ¿Te acuerdas que en la secuela Rocky ya era una estrella y ahora tenía sus enemigos? De algún modo se van a enfrentar nuevamente, pero ahora resulta que aquí lo interesante de la serie es Johnny Lawrence es quien se va a topar con un chavo al que están bulleando, que es un chavo latino, y a regañadientes porque ya en su mente dice, ya estoy hasta el gorro, tengo que retomar mi vida, voy a reabrir Cobra Kai, y toma a ese chavito. Entonces ahora digamos que el Mr. Miyagi es Johnny Lawrence. Órale. Con un chavito, y Ralph McIntyre es el hombre rico que está tratando de arruinar a Johnny Lawrence porque, pues no quiere que vuelva Cobra Kai, que era una escuela comandada por un hombre siniestro y que solamente le va a dar cosas malas a los jóvenes. Ahora, te voy a ser sincero, los primeros cuatro capítulos a mí no me estaban encantando, porque era la típica historia del tipo fregado que va a volver a ver una luz en su vida para retomar. Sí. A partir del, son diez episodios de veinticinco, treinta minutos, te lo acabas rápido. Cortitos. A partir del quinto episodio, empieza a tomar una, es la nostalgia, la música ochentera, otra vez lo mismo, los ochentas, que es lo que está ahorita, ¿no? Entonces yo no me estaba. Que eso es lo único que a mí me tenía en el borde de que, yo no me estaba convencionado tampoco. No, yo no la he visto obviamente, pero digo, centradas son películas que ya no fueron tanto de mi generación, yo creo que yo empecé ya con la de Hilary Swank, pero bueno. La noventera. Más bien como esta duda, ¿no? ¿Qué tanto es nostalgia del pasado? Que está de nada. No, así empieza. ¿Y qué tanto trae una propuesta interesante? Ah, pues la propuesta, para mí a partir del quinto episodio, se empieza a hacer una, una, una onda, es una tragicomedia. Que tiene humor, porque tiene drama. Está bien chistoso, porque el malo, que es Johnny Lawrence, ¿no? Entre comillas. empieza a entrenar a los chavitos buenos, que son buleados. Ajá. Y Ralph Macchio, empieza a entrenar al chavo malo, que es el hijo de Johnny Lawrence. Ok. Entonces, ese chavo malo, se empieza a hacer bueno, porque está teniendo los preceptos del señor Miyagi. Ah, ok. Y los chavitos buenos, se empiezan a hacer malos. ¿Por qué? Porque ahora empiezan ellos a bulear a la gente. Porque ya tienen el conocimiento. Sí, porque ya tienen. Y porque las ideas de Johnny Lawrence también. Siguen siendo las mismas, ¿no? Siguen siendo las del pasado, es misógino, es racista. Este, hay una escena muy padre, donde entra una chava y no la quiere dejar entrar, porque es mujer, ¿no? Pero ya lo convence de que sí entre. Y dice, ¿qué tipo de bullying te hacen, ¿no? Que es cibernético. ¿Cómo es eso? Porque aparte el bato se quedó atrapado, ¿no? ¿En qué edad ya están ellos? ¿Como 40, 50? No. Más o menos. Sí, ¿verdad? Los actores. Y entonces la chava dice, no, pues que me ponen cosas en redes y todo eso. Y dice, en mis tiempos, cuando queríamos bulear a alguien, lo hacíamos de frente y con nuestros puños. Entonces, no andábamos escondiéndonos en una computadora. Pero está padre, porque a pesar de que sucede eso, también, los papeles, como que empiezan a reflexionar, el mismo Johnny Lawrence empieza a cuestionarse si lo que está haciendo está bien. Porque los morros ya se empiezan a hacer bien malditos. Y el Brad Macchio también se empieza a cuestionar hasta dónde va a llegar todo esto, ¿no? Entonces, hay un torneo final y todo eso. Entonces, a partir del quinto capítulo, creo que ese jueguito que hace la serie, vale mucho la pena. Entonces, creo que sí, sí propone algo, algo... ¿Esto sí te gustó entonces? No, sí, 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 Yo estaba decepcionado en los cuatro capítulos. Sí. Ah, eso es pura nostalgia, Stranger Things y la chingada, ¿no? Sí, es que llegó en ese momento, así. Llegó en ese momento, ¿no? Así como muy... Pero, ah, y el trabajo de Ralph Macchio y William Sop, ¿qué se llama? Este, como Johnny Lawrence, es perfecto. Y al final, no se los voy a decir, pero hay un, hay una, hay un, el final, el final de temporada cierra con una sorpresa y todo. ¡Wow! Entonces, creo que le está yendo muy bien, entonces, probablemente sí hagan una segunda temporada. Entonces, se la pueden quemar rapidito. Pues sí, y digo, pues, o sea, YouTube es como que la plataforma para ver videos gratis, pero es interesante ver cómo le va ya con su sistema de pago, que os repito, ya tienen como un par de años, pero siento que ahorita apenas lo están lanzando. Sí se ve de bajo presupuesto un poquito la serie. Yo me acordé más como de las webseries. Ah, sí, es que YouTube es lo que le está tirando, ¿no? Pero... Y luego 25, 30 minutos, o sea, era como... Casi como sitcom, ¿no? Ajá. Entonces, pero pues ahí está, Cobra Kai de YouTube Red. Esa es la otra plataforma. Y pues antes de que pades a tu serie que tenías esperando con ganas, y porque ya hablaste bastante, voy a mencionar un poquito Westworld, tercer episodio también. Va a la par de Luis Miguel, a ver cuál termina mejor. Este... Es una serie de la cual, repito, siempre lo digo, no puedo mencionar muchos detalles, porque si lo menciono, creo que yo con trabajo los entiendo. Probablemente la audiencia que no está tan al tanto de Westworld lo va a entender, pero es una serie... Yo siento que ahí me deja la sensación, valga la redundancia, que tiene la gente cuando ve Game of Thrones y se clava y todo esto de que... No fue una picada, pues. Aunque yo... Gracias por incluirme ahí en el rebaño de ovejas. No, pero por ejemplo, yo traté de ver Game of Thrones, ya lo he dicho también aquí muchas veces, y me atrapó como por un tiempo, pero cuando empezaron a matar a mis personajes favoritos, dije, pues ya para qué la veo, ¿no? Que para mucha gente ese es el encanto, pero pues... Sí, porque te tienen el fin de la sienta. También, repito, el ejemplo que si me pongo es como si estuviera viendo Star Wars y me matan a Luke Skywalker. Digo, pues ya para qué la veo. Si yo estaba viendo esta saga por Luke Skywalker, ¿no? Hablo de las originales y ahorita ya lo mataron, pero... Spoiler. Pero es un final de épico curada, ¿no? En fin, el punto es ese. Entonces, Westworld, este... Pues me encanta, digo, cada episodio, digo, ojalá este no sea el episodio que me quite el gusto por la serie, y al contrario, creo que cada vez me sumerge más por el simple premisa de que estás viendo la mayoría de los actores están interpretando androides, ¿no? Entonces, Evan Rachel Wood, este... Todos, bueno, no quiero decir, porque uno el chiste es que no sepa si son o no androides, este... Tandy Newton, que está muy curada, creo que es una actriz que yo en mi vida la había puesto tanta atención, sé que sale en Misión Imposible y otras películas por ahí, pero creo que aquí... Soy Saldaña decía que su mamá la confundía con ella. pues sí, es como una Soy Saldaña. Pero Soy Saldaña tiene... Pero inglesa, ¿no? Mas Ángel, creo yo. Entonces, lo que está pasando ya en esta segunda temporada, en la primera se planteó como la rebelión de las máquinas, que es lo que pasó en la película. En esta segunda temporada ya está siguiendo como la rebelión y como... ¿Cuál es su plan para destruir a los humanos, ¿no? Ya está curioso porque entiendes a las máquinas porque durante toda la primera temporada los viste siendo maltratados por los humanos, pues al fin y al cabo son nomás su juguete. Ibas al mundo vaquero y los podías disparar, podías violar a las mujeres, no pasaba nada. ¿Son robots? Pues no, o sea, eso es... Digo, en el sentido de que son androides y pues... Para eso, o sea, por eso la gente pagaba... Para la experiencia. Para millonarios, pues el parque, ¿no? Pagas tus millones. Como hostel, pero con robots. Sí, y puedes tener tu experiencia de que puedes matar gente en la calle, puedes tener tu... ¿Cómo? Obtener tus deseos con las mujeres. O sea, puedes hacer todo lo que no puedas en el mundo real. Y no hay consecuencias porque pues son robots, ¿no? Ajá. Pero el personaje este de Anthony Hopkins, que ya no sale en la segunda temporada, pero él de algún modo, él decía, él no crea los androides para esto, porque es el creador, es como el arquitecto, ¿no? De Matrix. Poco a poco les fue como inculcando un protocolo de que tuvieran como inteligencia artificial. Entonces, aquí están ya las consecuencias. Los robots se empezaron a dar cuenta que estaban siendo abusados. Y pues llegan a una rebelión que está curioso porque hasta dentro de los robots se está separando como en dos campos. Un lado es el campo de Van Rachel Wood, que ella sí quiere destruir a todos los humanos. Y Tandy Newton está liderando como a los otros androides, junto a Rodrigo Santoro. Y ellos simplemente tienen una misión personal que Tandy Newton quiere encontrar como a su hija androide. O sea, está curioso porque aunque son androides todos, ella tiene tan encarnados, porque en su rol en el parque era de mamá. Entonces, ella tiene esta obsesión con encontrar a su hija a pesar de que pues no es su hija de verdad. De hecho, hay un personaje que es humano que le dice, si sabes que nosotros te programamos a que ella es tu hija, son creaciones de nosotros. O sea, no, ella es mi hija y tengo que proteger. Entonces, y te planteé estas preguntas de que bueno, o sea, el hecho de que no sean humanos no los hacen menos humanos, ni con estas necesidades de venganza. Y por otro lado, pues los humanos nomás están viendo cómo sobrevivir. Ya mandaron, ¿se acuerdan de Lost World de Jurassic Park? Que mandan, que InGen manda un grupo como de militares y soldados, pues para contener la amenaza de los dinosaurios. Aquí igual, la compañía que maneja a Lost World, llamando a su grupo militarizado para destruir a los robots, pero los robots, aunque tienen escopetas y armas más chafitas, pues están saliendo más fregones, ¿no? Entonces, para allá va la serie. Es como de muy de Philip K. Dick y todo eso, ¿no? Entonces, y lo curado, para mí son estas exploraciones que episodio tras episodio las hacen de que, ¿qué te hace humano? Porque aquí te ponen a los humanos como malos, violentos, sanguinarios. Y los robots, aunque están así cayendo ya en lo mismo, de hecho está curada porque el personaje de Evan Rachel Wood, que es mi favorito, en la primera temporada era dócil, pues era una máquina, ¿no? Estaba ahí nomás para servir a los humanos. Ahora, en esta segunda temporada, tienen papel completamente opuesto. Ahora ella siendo ruda, revolucionaria, trae como aquí un carrete de balas como Adelita, pero se ve curada, pues porque se ve ruda y también, pero al mismo tiempo está generando como oposición, oposición con Tandy Newton y las dos, está chistoso porque las dos son androides, las dos son mujeres, mujer empoderada. Y las dos están manejando su campo de androides y a ver a qué te va a llevar todo esto. Hasta ahorita está mejor, por si estos tres capítulos están mejor que los tres capítulos de la primera temporada. Es que ya son muy diferentes, yo diría, a mí la primera temporada me gustó mucho, pero también me está gustando. Pero si ves que está evolucionando. Ah, sí, bastante, porque en la primera temporada tú seguías a los humanos y cómo ellos trataban a los robots. Y repito, el personaje de Van Rachel Wood, que es como la protagonista, en la primera temporada era muy, o sea, cambió muy rápido de una temporada a otra. Pero creíble. Está justificado porque la programación que le dé, bueno, spoiler, pero al final de la primera temporada se muere Anthony Hopkins, que es el creador de todos estos robots. Y cuando él se va a morir, es como una especie de suicidio ahí inducido. Ok. Él detona este protocolo. Como un Joe Robot. Ajá, el poco a poco les estuvo programando a todos la habilidad de acordarse de cosas. entonces, Van Rachel Wood, es que ella confunde las cosas que experimentó en... Ella fue como de los primeros androides, entonces, como que todas las experiencias que tuvo las grabó en su cabeza. Entonces, veía cómo se acuerda de cómo la trataban mal a cada rato. O si la golpeaban, la violaban, o a sus compañeros androides. Entonces, ella nomás quiere venganza de todo lo que le hicieron. Entonces, ella como que no comprende, o los humanos no comprenden por qué lo está haciendo. Sí, pues al fin y al cabo es una simple máquina, pero tú también creo que como espectador entiendes, pues, si se le quedó marcado todo lo que le hicieron por muchos años, ¿por qué no va a querer ir y hacerte lo mismo a ti? Claro. Y no hay mucha diferencia que seas un robot, o seas una minoría, o seas cualquier persona que fue abusada por mucho tiempo. Entonces, eso es, para mí eso es lo interesante. Eso es un concepto de ciencia ficción que ahí me tienen atrapado. Y, por ejemplo, ya no vas para cerrar. ¿Y qué es lo que hizo diferente el episodio 3? Es que ya sabíamos como, había una teoría de que había diferentes parques. De hecho, en la película original hay tres parques. Es el vaquero, el medieval, y el romano. El romano. Sí. Entonces, en el primer episodio de esta temporada, aquí dijeron que hay seis parques, pero no te decían de qué. Y en ese tercer episodio ya se revelaron dos. Uno es el parque como safari, hay como tigres y elefantes y cosas así. Y otro parque que es samurai. Entonces, todavía no sé de qué sean los otros tres parques, pero ya mínimo se revelaron dos. Del Japón feudal. entonces, porque el episodio termina como con un samurai y queriendo cortar personajes. Entonces, esos son como los ahorita, los otros dos. Y quedan todavía tres, que no sabemos si van a salir o no van a salir, pero ojalá uno sea medieval y cosas así. Pero eso a lo mejor para hacer como homenaje a la película. Sí, porque el de safari es nuevo, eso no existía, pero bueno. ¿Por qué el de samuráis o sí? El de samuráis. Ah, tampoco, exacto. Esos dos son los nuevos, ¿no? Serían los otros dos. más bien. O de lo que se les ocurra, ¿no? Pero mínimo aquí ya te plantearon esto, porque supone que un tigre del mundo safari se cruzó al mundo de Westworld, entonces ando un tigre suelto ahí en el oeste. Entonces, está curada. Digo, a mí me está gustando mucho. Digo, no sé si sea una serie para todos o si les llame la atención o no. De pronto creo que es muy confusa, porque otra vez es creación de Jonathan Nolan y su esposa. Que le gustan. Y producción de J.J. Abrams. Entonces, la narrativa nunca es lineal. Van entre flashback, presente, pasado, futuro. En un episodio sigue siendo un personaje. Entonces, creo que son los elementos que a lo mejor yo criticaría, pero a mí, pero no me molestan, porque, pero para alguien que entra así como de lleno, o que nomás quieras ver la segunda temporada, te vas a confundir. Ok. Por completo. Está bien. Entonces, creo que lo que dicen muchos, creo que es una serie muy confusa, pero mientras sigas la línea principal, que es esta como de venganza y todo, pues creo que eso es lo importante, ¿no? Entonces, y pues tiene muy buenos actores, que creo que es lo que da también. Buena producción, digo, HBO. No, HBO, entonces sí. Entonces, esa es mi mención ahí de Westworld. Capítulo 3. 3 de 10. Entonces, pues. Y ahora vamos con qué plataforma, señor Alejandro. Ahí hablamos de HBO, hablamos de YouTube, hablamos de Netflix, y ahora vamos con Amazon Prime. Entonces, Amazon Prime Video, este, lanzó la adaptación. Falta Fox, hay que hablar de una serie. No, pues ya hablé de aquí en la tierra. Ah, sí, cierto. De Fox Premium. Recubrimos todo. Este, no, pues falta Blim. Ah, sí, cierto. Falta Blim. Y claro, video. Pues sácate unas de ahí, toque a ti. Sí, ya sé. Este, ah, bueno, es la, bueno, sabemos y, y, y viene el caso ahorita que estamos mencionando que estas plataformas, estamos hablando también de que están saliendo, eh, unos episodios atrás, hablé de aquí en la tierra, de Fox Premium, ahorita estamos hablando de Luis Miguel. De algún modo, eh, los productores en, en, en México se están dando cuenta, o están dimensionando el verdadero fenómeno que es, eh, Blim, pues ahí anda. Pero, eh, Fox Premium ya postó con la producción de Galga de Oficina Bernal, y Amazon Prime, pues no se quería quedar atrás, y lanza su primera serie mexicana de la mano de una de las novelas más populares en nuestro país, que es Diablo Guardián de Javier Velasco, una novela del 2003, que ganó el premio Alfaguara, que es uno de los premios literarios más importantes, no les digo la lana que se llevan, porque si es un buen billetote. Y, este, pues Amazon Prime le apuesta a esto, y es en coproducción con Televisa, yo no sabía. No, ok. Eh, no sé si se acuerdan que la había mencionado que originalmente la iban a lanzar en Blim, pero Blim no está funcionando realmente como plataforma, Amazon está entrando apenas. Que luego que Televisa tenga su plataforma, y le metió lana a una serie, no, es que. Como coproducción, le meten lana a una serie que va para otra plataforma. Es que Amazon dice, bueno, yo ya estoy entrando en México, estoy agarrando ya usuarios. Igual Amazon le pone la mayor parte, ¿no? Claro. Y, este, pues es esta historia, de, eh, de, es una adaptación literaria en 10 capítulos, de aproximadamente 40 minutos cada, cada capítulo. ¿Y de qué va? Pues esta historia, eh, es, divide mucho el público, ¿no? Unos dicen que es una novela, otros dicen que es muy buena. Yo, a mí me parece una, una novela. Bueno, y que tú dices que ya luego los haters surgen a partir de que se anuncia una serie. Mira, la novela es divertida, pero sí es repetitiva en algunas partes, pero bueno, ¿de qué va? La historia se centra en Violeta, eh, que es Paulina Gaitán, es una chica que vive en México, tiene 18 años, eh, vive harta de sus papás, porque sus papás son unas personas, eh, tacañas, egoístas, fingen que son gringos, o sea, cosas bien ridículas, les pintan el pelo de güero, ¿no? Para que la gente piense que son gringos, porque la mamá tiene como medio ascendencia ahí, pero, y este, y, pues, los tienen bien reprimidos, no los dejan bañarse con agua caliente, o sea, por fuera ven una cosa y dentro pasa otra cosa, ¿no? Y con ellas se ensañan más, vamos a decir que es como la cenicienta, ¿no? Entonces, Así ya no tienen referencias, ni cenicienta, ¿no? Entonces, resulta que los papás, pues también son estafadorcitos, tienen una, eh, una, como una organización donde recaudan fondos para la Cruz Roja, y, pues, se lo están robando, ella se da cuenta, le roba más de 200 mil dólares, y lo que quiere hacer ella es cumplir su sueño de ser, de llevar una vida libre y vivir en Nueva York, ¿no? Es como un sueño, ¿no? Que tienen sus pósteres en Nueva York, yo quiero conocer Nueva York, ¿no? Entonces, total, se cruza de ilegal, conoce un chavo, llega a Nueva York, así se va desarrollando la historia, y ella más o menos se está valiendo por sí misma, porque, pues, es como, es sensual, se está aprovechando de su sensualidad, estafa personas, se da la buena vida, es que te cambia hasta la idea de la fuga, porque solamente es el americano que se fuga, vamos a escaparnos con dinero a México, aquí es la americana que se fuga con dinero a vivir en Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo va surgiendo así hasta que entra el tercer personaje protagónico de la historia, que es Nefastófoles, que es Andrés... Pero, a ver, ¿es elemento de fantasía? ¿Por qué ese nombre es medio? No, qué bueno que lo pregunto, lo que pasa es que... Sin duda, digo. Aquí no lo explican, yo lo sé por la novela. Violeta regularmente no se aprende los nombres de las personas porque no les da la importancia, ella los apoda, o sea, a lo mejor en... Sí, sí, ok, se llama Juan Pérez, pero no importa. Sí, no importa, este güey va a ser Nefastófoles, Sí, ok. Entonces, es Andrés Almeida, entonces es un tipo, es un vividor que le engaña y después le empieza a padrotear, ¿no? Entonces, simultáneamente, que vemos esa relación, que empieza a tener fea con Nefastófoles, conocemos la historia de Pic, que es Adrián Ladrón, el chavo de la cuarta compañía. Ah, ok. Y es, él es un chavo con, es un niño bien, con aspiraciones de escritor, que odia todo a su alrededor, que se cree superior y todo eso, y de repente... En puros personajes lindos, ¿no? Sí. Entonces llega un momento en que las historias se entrelazan, y tanto la novela como la serie, lo que estamos viendo es lo que ella le está narrando a él, después de su muerte, en un... No estoy diciendo spoilers, porque así empieza la novela y así empieza la serie. No, y los avances. ¿La muerte de quién? De ella. Ah, ok. Ella está, dice, no me juzgues, esta es mi historia, Diablo Guardián, que así le dice a Pic. Entonces, todo esto que te estoy contando, lo estamos, nos estamos entrando de ello, porque ella dejó un cassette como, 13 Reasons Why. Muy de moda. Sí, no, entonces él está escuchando la historia, la versión de ella, por eso, ahorita me salté un poquito, por eso Nefastófoles, por eso... sí, yo digo, porque tiene nombres así como medio fantásticos. es como, no te voy a decir tu nombre, de hecho, el primer chavo que ella conoce, que es el que le... que el que conoce una vez que cruzó, es Superman. Ah, ok. ¿Sí me explico? Porque para ella es un Superman. Yo me imaginaba algo, digo, un escenario como medio pastorela, pues, de que son personajes en el mundo real, pero son ficticios, pues, no, como una fantasía. No sé cómo explicarlo, ¿no? Es como un tipo de fantasías reales. Pero sí me expliqué, ¿no? Sí, entonces, de repente, bueno, esa es la parte básica de la historia. ¿Qué pasó? Mira, estamos ante una adaptación. ¿Dónde salió todo mal? Cuéntame. Como toda adaptación, creo que padece de los típicos huecos, saltos de lógica, a cambio de los personajes, de algunas situaciones de los personajes. A mí lo que me decepcionó un poco, y lo voy a decir, es, quien se encargó de llevar a cabo esta adaptación es Catalina Aguilar Mastreta, con otro equipo de guionistas. Pero Catalina Aguilar Mastreta, para mí, yo me considero fan, como me considero fan de Isa López, yo me considero de Catalina. Es una gran guionista, ella hizo Las Horas Contigo, ella hizo Todos Queremos a Alguien, que la vendieron mal. Hizo una novela, que también la comentamos en el podcast con Isa López, que se llama Todos los días son nuestros, que es entrañable, está muy bien hecha. Entonces, siento que el problema de esta adaptación es, como que no supieron hallarle el tono a los personajes, y se me hace algo muy cabrón, porque estamos hablando de 10 capítulos. Si fuera una película, te lo creería más. Yo no sé si lo comenté aquí o te lo comenté fuera del aire, que algo de lo que yo me preocupa un poco es que los personajes en la novela son muy ambiguos, pero Javier Velasco, de algún modo hace... Es que en el texto tú puedes, yo creo, jugar con esas cosas, y en video, bueno, en película o en serie, pues como ya estás viendo todo explícitamente, yo creo que es más, lo ambiguo de pronto es difícil, ¿no? Porque... Pero tienes 10 capítulos. Te tienes que... Pues sí. Entonces, mira, la novela, los personajes, te dije, son muy ambiguos, y si no le hallan el tono, pueden caer mal. Sí. Ahí está el problema, señores. No le encuentran el tono a la serie. Yo entiendo que Catalina Aguilar Mastretta y su equipo de guionistas se toman algunos riesgos, algunos cambios. ¿Pero crees que haya sido una serie, una novela difícil de adaptar? No, es que, qué bueno que lo... Es que... Porque digo, mira, Javier Velasco... Es como el tema con Stephen King siempre, de que no me saben adaptar, y que no sé qué, lo otro. Esos son los personajes, la manera en la que lo desarrollan, y la manera en la que desarrollan las situaciones. Por decir, entendemos que, este, hay temas muy interesantes en la novela, como, este, cómo tomar las riendas de tu vida. ¿Cómo, cómo esta mujer, que es Violeta, cómo deslindarse de los, de la, del tipo de vida que le están dando a los papás, de que tienes que ser secretario, tienes que ser un ejecutivo. No, yo quiero mi vida, tomarla bajo mis manos, me voy a chingar el dinero a lo pendejo así, pero porque estoy desesperada por hacer algo, ¿no? Entonces, en la novela entiendes un poco eso, y de algún modo, el personaje evoluciona de ser una chava como ingenua, a ser una muchacha ya más, este, con mi ayuda, y la relación de codependencia con Nefastófoles, pues, es más como por amenaza y temor. Y en la serie, créanmelo, desde que empieza la serie hasta que termina, Violeta es un personaje que cae mal. O sea, no está justificada nada de su actitud, este, simplemente es una persona que lo que le pasa es una combinación de lo mismo, o sea, de, 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 de torpeza, de, de malas decisiones, de mala actitud. Créemelo, los personajes son tan desagradables, tan tontos, tan estúpidos. Que luego ya ni conectas tú, ¿no? A eso voy. Sí. Tan arrogantes, tan desesperados por conseguir lo que quieren, que realmente me, yo me perdí. Yo ya no sentí nada por ellos, no me interesaba nada lo que les pasaba. Y te digo, a mí me, a mí me, yo de verdad, te esperaba más, eh, algo más de Catalina Aguilar Mastreta. Creo que se quedan, la, la serie nunca levanta. Por ejemplo. Muy aburrida. Una pregunta, este, ¿tú crees que sea necesario? Digo, a lo mejor sí, a lo mejor no involucrar al autor original. Está involucrado. ¿Se ha tenido una adaptación? Está involucrado. Como guionista. No, 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 no. No, él, él dio el visto bueno. Ah, bueno, sí. Como Stephen King. Por eso, no, pero por ejemplo, digo, obviamente son cosas muy opuestas, muy aparte, pero en un Ready Player One, el autor, o sea, sí está. él le adaptó el guión. Adaptas tú mismo el guión, este, J.K. Rowling, de pronto creo que también tuvo influencia en los guiones. Bueno, no es cierto, pero en las adaptaciones nuevas que está haciendo eso. Las nuevas es ella. Bestias Fantasas. Sí. Digo, son otros ejemplos más mainstream, pero de que son cuando el autor está muy involucrado en adaptación, a lo mejor él puede ayudar a darle tono o a contribuir. Si acá es, te compré la cosa y tú le das el visto bueno, pero yo, es que luego también una cosa es cómo estaba el guión. Pero mira, esta te viene Aguilar Mastretta y tres guionistas más, ¿eh? Pues sí. O sea, son cuatro. Porque también está como hayan traducido el guión luego a pantalla, ¿no? Sí. Mira, ahorita tú mencionaste sobre la novela. No, realmente, Javier Velasco, de hecho, es una persona que, muy cinematográfica, o sea, es un tipo que ama el cine. De hecho, tiene una columna en Empire. Ah, ok. Checalo luego si tiene chance. Y la novela se cuenta sola. O sea, se cuenta sola. Casi nomás graba esto. Ajá, o sea, perdón, yo sí lo veo. Tampoco es la, 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 no lo estoy diciendo de manera despectiva, pero no es, esa novela es rebustante, cada con. Sí, sí, sí. O sea, no es eso. Entonces, y, y creo que, no sé, a lo mejor Javier Velasco, entre su humor, de, pues, como ligeros, sencillos, es medio, medio pretencioso a veces, pero no, creo que la transición de una cosa a otra, y te digo, la, la serie nunca despega, las cosas, luego le meten ahí unos rollos de, como de intriga, con un grupillo de, de mafiosillos ahí, bueno, un mafiosillo que está en contra de Nefasto. dijo, ay, qué chafo así oye, y le digo, la neta sí, o sea, en la novela, se lee, es que sí, en la novela lo lees, y, 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 y es que yo también le dije eso, es que en la novela, Violeta no, no llama por su nombre a las personas. pero, les pone apodos, pero ya que lo escuches y se oye chafo. Sí, pues, es que leído es una cosa y suena hasta curada, pero, y sí, te digo, ay, y no estoy hablando de Pic, Pic es otro caso aparte, a mí, de por sí, el personaje de Pic en la novela nunca me gustó, en la serie menos, en la serie está menos justificada su actitud, es un niño bien, este, de caprichoso, que se siente superior a todos, y para la de contar todo eso, ah, y luego también me, me, me sacó de un poquito, que, te digo, en la novela se justifica un poquito, se justifica más la relación de ella y Nefastófoles, aquí nada más, yo me quedo pensando, ¿es necesario caer tan bajo, nomás para mantener tu vida llena de excesos, cuando ya habías demostrado que tú sola lo podías hacer? Sí. O sea, no viene el caso de lo de Nefastófoles, o sea, sí, sí, no sé si me explico, en la novela se entiende un poquito más como un, como de, me amenaza ingenuidad de ella, aquí es, ¿por qué estás con él? Si ya habías demostrado que eres chingona, ¿por qué te rebajas a este cabrón? Porque el guión decía, porque la historia. Ajá, entonces, eso nada más voy a decir, muy desafortunada desde mi punto de vista, hay gente que ya está, no muchos la están viendo, pero hay gente que está diciendo que si la novela era mala, pues la serie igual, entonces, ya te imaginarás, ¿no? Entonces, Es un rotundo no. Ajá, entonces a mí no, no, la verdad no me gustó, no sé si van a ser segunda temporada. Se queda en continuación, tal vez. Sí, porque de hecho, quitan una parte de la parte media del libro, la quitan. Ajá. Este, no sé si la vayan a desarrollar en la segunda temporada. se acaba la historia. Me están cosas, me están como muchas cosas para hacer, hay un, cosas extrañas. Eso es, de pronto lo loco, como que. Personas extrañas ahí. Como querer hacer una serie, ajá, en base a una novela, porque eventualmente la novela se va a acabar. Digo, no es una serie de novelas como un Game of Thrones. Pero si te das un librote. Ah, no, sí, por eso, pero si dices que aún así agregaron y pusieron, quitaron cosas y luego. Segunda temporada, pero que te pueda dar ya para una tres o cuatro, suponiendo que es un éxito. Sí. Pero por lo visto no merece la suscripción a Amazon Prime. Pues la, la suscripción a lo mejor, porque si hay una, para mí una plataforma que sí le hace competencia en contenido. Bueno, tienen películas. Tienen películas y series originales muy buenas. Entonces, pues, pues ahí ya verán, ya dirán ustedes. Hay 30 días de prueba. Sí. Este, pues ahí ustedes sabrán, ¿no? Ahí está. Diablo Guardián de Amazon Prime. Con eso cerramos la mega sección de series. Esquina del, ¿cómo? La esquina del streaming. La esquina del streaming. Para ver así entrar a la esquina, esquina del cine. Y creo que ahora voy a mencionar, pues, vimos bastantes cosas. Creo que tú nomás tuviste chance de checar una película de las mil que yo vi. Entonces, voy a tratar de ser breve y conciso. Y eso nomás lo voy a mencionar como en dos o tres líneas porque realmente ya tenemos un review que subió nuestro compañero César Jarero y Dan Leuncourt, de Leuncourt, que ellos tienen su blog, Noches del Misterio, pero lo pueden checar en nosotros. Lo pueden checar en nuestra página, esquina del cine.com. Ellos vieron Batman Ninja, que es esta película animada DC, que ya sabemos que DC ha hecho muchas películas animadas, pero esa tenía la particularidad de que fue una película hecha con estilo de animación japonesa, ¿no? Como anime. Y ya saben que es un género que yo amo bastante aquí. No, no es cierto. Pero sí, este... Y, bueno, pueden checar el video. Nomás yo quiero como complementar de que estoy como bastante de acuerdo con la opinión de ellos. O a lo mejor, creo que ellos fueron más positivos de lo que yo estaría. De que lo único rescatable quizás es la animación. Porque, pues, es... Creo que... Aunque no soy muy fan del tipo del cine japonés animado, pero aún así creo que, pues, están curadas ciertas ideas, ciertos conceptos, le diga de ver a Batman en el mundo feudal japonés, pues, está curada. Igual Joker y cómo rediseñan sus cosas muy de... Sus trajes, ¿no? Muy de costumbres, este... De aquella época. Pero, pues, donde yo siento que el plot, pues, ni plot tiene, ¿no? Es como esa fantasía ahí de... Niño que está jugando con juguetes y... Y ahora que Batman esté con los japoneses y que salga el Joker y el pingüino y Poison Ivy y... Y, ok. Y pelean y ya, nomás. No, sí. Pues, a mí el plot me... X, se ve que es... Es como para niños, nomás que como con animación para adultos, ¿no? Entonces, creo que... Y ellos lo mencionan en el video que pueden checar, digo, en skinnelcine.com de que, pues, la animación estará curada, pero... Pues, el plot es... Como el trailer ese de Deadpool jugando con monitos, ¿sí? Ah, no, no. Ah, pues, así me lo imaginé. Ahí como... Que... Digo, ahorita no tengo el nombre del director, pero de que le dieron a animadores japoneses que a lo mejor son muy talentosos. ¿Y la animación qué tal está? No, por eso sí es lo que estoy mencionando. O sea, la animación está curada, pero, pues, es como si le hayan dado a este grupo animadores hagan algo con los personajes de Batman y siento que no... Se pusieran a jugar. Exacto. ¡Vamos a jugar con ellos! Creo que la verdadera movie japonesa que vi esta semana fue otra. Una de un americano que también tuvo controversia, pero... Pues, son mis dos líneas de Batman Ninja. Este... A lo mejor esta la podemos guardar para la siguiente semana porque sí quiero saber qué piensas de Skyline, Beyond Skyline. Ok. Es una película que... Soy de la mitad, soy de la mitad. Ya tiene un par de semanas ahí en este... En Netflix. En Netflix. Que es la secuela de Skyline que salió en el 2010. En aquella... Era con Eric Balfour y no me acuerdo estos actores ahí. Que era una movie sobre invasión alienígena y es... Nomás... Estuvo curada... Estuvo chistoso porque salió como muy a la par de la película esta de Batalla a Los Ángeles. ¿Se acuerdan de esa película? Creo que son esas movies que ya nadie... Este... ¿Se acuerda de ellas? Creo... ¿Cómo se llama el actor que salía de Harvey Dent en la de... Dark Knight? ¿Te acuerdas? Se me fue el nombre. Ah, este... Aaron Eckhart. Ah, él. Creo que él era el protagonista de Batalla a Los Ángeles pero... Sí, sí. Salió muy a la par. Y Michelle Rodríguez y Michael Peña salía por ahí. Ah, pues salieron como por las mismas fechas, ¿no? Que se confundían las movies. Y de hecho los directores de Skyline eran... Los hermanos Strauss. Los hermanos Strauss que hacían parte de los efectos visuales de Batalla a Los Ángeles. Ah, sí. Entonces... Estaban ahí. En Skyline pues es una premisa de extraterrestres llegan a la Tierra tipo de independencia y... No era como que una gran película pero creo que de algún modo se volvió como hasta de culto. trascendió creo que un poquillo por el final y digo, tengo que spoilear un poquito el final para hablar un poquito nomás de la otra movie de que al protagonista que ha estado siguiendo por toda la movie al final lo secuestran a los extraterrestres y está curada porque es una especie de twist al mito del zombie por así decirlo de que los aliens te roban el cerebro y se lo implantan a máquinas de ellos y a las máquinas traen tu cerebro para que puedan funcionar, ¿no? Pero a lo mejor si eres suficientemente fuerte y te resistes a sus encantos puedes tener tu cerebro de humano pero dentro de una máquina alienígena entonces medio me recuerda también como District 9 ¿se acuerdan que el personaje de protagonista se empieza a convertir poco a poco en marciano pero sigue siendo un humano, ¿no? Christopher se llamaba no, Christopher era el monito no recuerdo el nombre del protagonista de District 9 pero era como esa idea de que eres humano por dentro pero tu caparazón es extraterrestre entonces este año sale la secuela bueno, es del año pasado pero apenas ahorita está en Netflix y aquí ya tienes a Frank Grillo y tienes otros actores ahí salen los dos actores los de Raid que son los más famosos Ico Wise o Wey y el otro no me acuerdo cómo se llama que es el el director de escena sección sí, los que son los que salieron en Star Wars también que les dio ahí un papelillo J.J. Abrams entonces digo, no quiero mencionarla bien porque esta ya sabe que la vieras pero es una de esas movies que aunque son B-movies o como dices tú como el teta que hablabas tú de Cobra Kai se les duele bajo presupuesto pero pesa más como el encanto y la intención que todo lo demás entonces creo que es una movie que tiene elementos también toma referencias de Aliens toma referencias de Street Nine de Independence Day pero creo que lo hace con el budget que tiene a la mano sobre todo la primera mucho de Independence y con los actores con Frank Grillo creo que hace un buen trabajo digo, Frank Grillo tiene la de Thrust Bones para los fans de Marvel como en su momento Harry Potter no conocían a nadie si no era que salía en Harry Potter ahorita es el universo de Marvel por ejemplo y en la purga 2 en la secuela de The Purge ahí también en la 2 y en la 3 en la 3 no creo si sale es el guardaespaldas de la presidenta ah si es cierto Simón entonces pues ahí está Beyond Skyline Netflix digo, me gustó si son fans de como ese cine de ficción horror y elementos así si es para ustedes y a lo mejor si son fans de pura Avengers y cosas así a lo mejor si se les hace chafona vocación de efectos y las pantallas verdes y eso pero creo que tiene un montón de elementos muy curadas digo, ya que tengas chance de verla bien pues igual le comentamos el final y otros elementos ¿qué más tenemos que mencionar? la semana pasada se estrenaron dos películas que no tuvimos chance de mencionar que son Isla de Perros de Wes Anderson y Strangers 2 Cacería Nocturna de Johannes Roberts voy a hablar un poquito más primero de Strangers porque es como la que también sé que mucha gente no va a ver y es mi cuota de género semanal pero Johannes Roberts ya había hecho el año pasado una película con Mandy Moore y no me acuerdo quién es la otra actriz que se llama 47 metros de agua ya la comentaste que ya la había mencionado ya la mencioné aquí era de un tiburón y también tiene otra película de terror con una de las actrices de Walking Dead que se llama Al otro lado de la puerta que creo que era la exesposa de Rick ¿cómo se llamaba? no recuerdo el nombre del personaje de las primeras temporadas que también fue otra movie que le fue más o menos bien en video pero pues aquí nadie la vio y ahora le dieron la posibilidad de dirigir Strangers 2 Cacería Nocturna que es una movie que se había tardado 10 años en salir porque hace 10 años salió la primera parte ¿qué la dirige la primera? Brian Bertino que es el que hizo Monster que me gusta mucho y que lo que la convirtió también como un clásico de culto era esta idea de que usualmente en los Slashers el Slasher es el importante creo que en la original de Strangers no sé si la llegaste a ver alguna vez pero empieza con una la película empieza con una pareja de novios o como recién casados pero no se iban a casar pero como que se pelearon antes de casarse pero ya tenían rentada una cabañita ahí en un pinche como esos hoteles pero que son como cabañas que son varias cabañitas distribuidas en diferentes lugares entonces pues como que van porque ya tenían rentado ahí el lugar pero pues ya no se casaron pero están vestidas ya de novia él de esposo entonces pues es toda la primera mitad de la película es nomás un dramota ahí llorando y que ¿por qué nos pasó? ¿qué nos pasó? ajá y se ponen muy intensos y como que te aguitas pero es más como muy dramático el pedo y luego introduce el elemento de los tres extraños estos enmascarados son dos mujeres un hombre y de algún modo digo queriendo sobreanalizar la movie y por qué se convirtió en un quizá clásico slasher post 2010 es de que realmente los monstruos son nomás como una manera de representar por lo que están pasando ellos pues ¿no? está incendio algo así entonces yo creo que creo que Brian Bertin lo hace muy bien creo que con The Monster también lo hizo muy bien de que se supone que un monstruo hace a una madre y una hija pero es más bien exterioriza tus demonios internos ajá es más bien como madre e hija resuelvan sus pedos manifestados en un monstruo y ahora llega esta nueva segunda parte que dicen pues ya para qué era necesaria no era necesaria pero aún así yo creo que viéndola como una movie individual o contenida yo creo que Johan Roberts perdón hizo una muy buena movie yo sí le di una buena calificación bueno aquí no doy calificaciones pero en mi letterbox así la me gustó porque recuerda lo que dice Martin Scorsese siempre que haces una secuela de una movie repito ok por ejemplo en el mundo del género la primera está como muy bien catalogada pues de entrada tienes unas expectativas muy altas y creo que aquí en lugar de una pareja aquí es una familia de que no te dicen específicamente qué hizo pero la hija menor como que es desmadrosa y la van a internar ok la van a mandar a un internado perdón entonces la mamá es Christina Hendricks ¿se acuerdan de ella? Mad Men en Mad Men y en New Demon el papá y el hijo no sé qué actores son disculpen creo que no sé pues son como actores de él la hija la he visto en otras cosas pero tampoco me acuerdo muy bien que son ella es como la más famosa ¿no? Christina Hendricks y tampoco es la actriz ahorita en su momento entonces es una familia que se está como fragmentando porque van a mandar a la hija menor a este internado y pues ella es como rebelde y fuma y se viste con camisetas punk y no quiere las reglas el hijo ya se va a ir a la universidad también pero él es como el hijo bueno ¿no? entonces creo que en ese aspecto si se quiere como parecer pues de que les da mucho énfasis al drama intrafamiliar y van a ir a pasar el último fin de semana como familia también a estas cabañitas ahí con unos tíos pero o sea tíos no tíos de español o sea son tíos de la familia ¿a quién va a pensar en eso? a lo mejor tenemos audiencia española y con unos tíos ahí pero para cuando llegan ya las cabañas los tíos están descuartizados el tío y la tía entonces y empiezan a salir esos tres enmascarados y empiezan a acosar a toda la familia ¿y se sabe quién es? a la familia ¿eventualmente? sí se sabe pero no es importante porque pues no sabes quiénes son o sea da igual son gentes nomás que atacan en la noche ok y digo hay una hay dos en las dos películas en la original y en esta hay un momento en el que uno de los protagonistas desenmascara a uno de ellos ok y pues a ver la cara pero es una persona normal o sea es una chica en la otra es un hombre aquí es una chica y dices ah bueno pues no es como Jason ¿no? que le quitan la máscara y todo de forma y en la primera son gente en la primera Lip Tyler les pregunta a ellos ¿por qué no se hacen esto? porque estaban en casa y esa es la única respuesta que les dan o sea no hay respuesta y en esta a un personaje le levantan la máscara y dice ¿por qué lo hacen? y el personaje dice ¿por qué no? y te quedas como pues sí ¿no? porque o sea y nomás son locos son sí 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 pero y psicópatas que andan ahí y eso es lo único o sea no son slashes inmortales no son entes sobrenaturales simplemente son tres personas dos mujeres un hombre que se pone una máscara y que les da su gana y les da la gana salir y matar escuartizar gente y la familia pues lo que siento que yo es interesante y donde están pueden poner un slasher de seis jóvenes van a un campamento pues te valen pito los seis jóvenes porque pues que los vayan de escuartizar esa es la cura ¿no? cada que ves una de Jason cada que ves la de Jason pues la idea es quiero ver jóvenes morir teniendo sexo y todo sí 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 aquí lo ya va a llegar su hora aquí lo interesante o lo que yo siento que es intenso y porque de hecho la sala estaba semillena y se llegaron a salir un par de personas no sé si les es de que como está yendo muy bien taquilla eh como todo el tiempo estás con la familia como todo el tiempo estás con la familia y dices bueno va a llegar los slashes pero pues la familia va a sobrevivir porque pues los cuatro los estás conociendo y los cuatro te caen bien sí pero lo donde yo siento que la movie se torna un poco fuerte es que los miembros de la familia empiezan a matar y nomás son cuatro entonces te quedas cada que matan a uno si te quedas como ay cabrón o sea pues ya mataron a este ya mataron al otro y pues pobre familia ¿no? entonces creo que en ese aspecto yo siento que la película es donde es uno de sus puntos más altos y el otro y lo mencionó el director en una entrevista en un podcast dice que él dijo creo que es la primera movie que hago en la que podía homenajear a John Carpenter pues a mi antojo no me iban a decir nada entonces hay un montón de secuencias plan movimientos de cámara hasta incluso la música como sintetizador y sí porque a fin de cuentas si cuando me platicas Michael Myers el original Michael Myers de John Carpenter pues también era un pues un ser malo que no tenía justificación nomás era malo y fíjate que como ajá es como y en el podcast este lo leí de escuchar después de ver la película y dice que de hecho la fotografía de esta película está bien fregona cabrona bueno voy a decirlo me vale o sea para hacer una movie como ve por así no ya sé no o sea es una la foto me encantó y fíjate que el director dice que o sea se juntó con este fotógrafo que le gustaba mucho y que estaban planeando y todo y que como unos cuantos días bueno no días pero a poco tiempo de que empezaba la producción que le dijeron ah es que una de las referencias que usaron ellos de fotógrafo era Dean Cundey que era el fotógrafo de la Halloween original ok y de Jurassic Park sí verdad de hecho estuvo en Tijuana hace como tres años dando un cu fue fotógrafo le dio mucho look a Halloween le debe mucho a él en lo visual y estos estos paisajes desolados y la suburbia entonces y que a pocos días de la película le dijeron sabias que Dean Cundey le platicamos y él estuvo interesado o sea él te hubiera hecho la foto pero que ya estaban tan avanzados que el director dijo ay ya se me hace hora chafa cancelar ahí te otro fotógrafo y que el otro fotógrafo dijo bueno pues si me cambias por él lo entenderé pero que dijeron no está bien me cambias por un chingón no hay pedo pero fueron así con este otro fotógrafo no me acuerdo Samuel no me acuerdo cómo se llama pero me imagino que de algún modo es sí pues la escuela que deja este otro fotógrafo en este nuevo fotógrafo creo que lo que hace muy bien son creo que visualmente está muy curada la música también usa repito mucha música electrónica de sintetizador pero había escuchado que un crítico dijo que no hay una patada en los huevos pero bueno pues es que el gusto se rompe en general aparte lo entiendo en el sentido de que no hace nada que no hayas visto quizá ya en un slasher en un Halloween pero siento yo que no es un slasher tonto al fin y al cabo es como lo que yo esperaba nomás de que no fuera como la de verdad o reto que yo sé que tú no la viste y es una movie que son también seis adolescentes que te valen pito todos te caen mal y digo nada porque las chicas están bonitas y los hombres son guapos te tienen que caer bien pero no tienen un sentimiento entonces pues tú lo que ya matenlos pues verdad o reto asesínalos porque es como un payaso hay un payaso entonces ya mátalos en esta movie creo que aunque no es el drama más complejo pero pues la familia te caen bien y no más y te preocupa y no más son cuatro personajes y te preocupa sí sí cuando empiezas a matar a estos cuatro personajes esenciales te quedas pues la movie se está atreviendo pues si terminan los clásicos de spoiler final girl y clásico cosas así pero pues ya lo mencioné pero o sea está curada porque ese twist porque la la chica rebelde que no quería nada es pues tiene como que hasta que aprender a salir como dicen a salario del quite pues no y voy a defender el honor de mi familia pues entonces hay un giro de la que no esperaban nada es el giro en el esperanza de la familia entonces digo no es nada innovador tal vez pero hay unas secuencias muy curadas es el estilo también y yo creo que es el estilo para narrar las cosas yo creo que es el estilo y la música que utilizan porque ahorita que está de moda los 80 y eso usan muchos tracks como de 80 como Atómica como The Guest pero se ve curada estos montajes de pop electrónico con un hombre acuchillándote la panza y un hache en la cabeza entonces bueno pues es un estilo pues no y como lo que hace Adam Wingard de pronto con sus películas que eran muy estilizadas The Guest no me acuerdo la última película que hizo así muy parecida entonces ¿quién Adam Wingard? la de Your Next ándale Your Next que también es un que es una cuestión muy estilizada entonces esos como los puntos que yo le doy a su favor pero tampoco es el slasher que va a redefinir el slasher pero es un buen slasher sí es de los del género creo que es bueno y de los últimos que he visto recientemente sí porque también ha decaído mucho el género entonces pues ese es mi comentario de género Strangers no sé si tú quieras comentar tu género que se va a estrenar este fin de semana ¿cuál? la del ritual ah ok ok vamos con eso es que también digo tú también ya la viste no pero para que hables poquito porque ya hablé yo mucho ah no hasta no estabas turnando yo hablé como de tres como de mil series ya sé ¿no? este no pues se estrena el fin de semana digo el fin de semana se estrenan varias pero la que tuvimos oportunidad de ver antes de los otros estrenos que ya comentaremos para el siguiente episodio porque ahí viene la película de Eugenio Nervés viene la película de Charlize Theron dirigida por Justin Greatman que yo tuve chance de verla nomás que me voy a esperar para que porque también vamos a tener un invitado para que tú la veas y la podemos comentar que de entrada les digo si la está en su cartelera véanla porque está muy curada y ya la platicaremos y tiene unas cosas muy interesantes no y también el invitado bueno la que sí tuvimos chance de ver porque nos invitaron esta Corina la de Relaciones Públicas ahorita que está con Latin Pictures y Paramount Pictures que ya habíamos visto Dead Wish ¿no? de ellos exactamente este se llama El Ritual es una película de David Bruckner es un director que ya ha tenido trabajos en antologías de terror VHS la primera primero hizo The Signal VHS Southbound y se estrena ahora como con un largometraje con El Ritual y que sus cortos creo que están entre los mejores que han entregado las dos sagas sí 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 en general está muy loca y The Signal también pero sí las que él dirige están interesantes y ahora trata bueno lanza este largometraje de una película que no es producida por Netflix pero Netflix la distribuyó en Estados Unidos o sea que si están ustedes en Estados Unidos en el catálogo de Netflix la pueden ver pero en México se va a estrenar en cine que está es algo muy interesante porque es al revés de lo que pasó con Aniquilación Aniquilación salió en cines en Estados Unidos pero aquí no la trajeron exactamente entonces aquí sí va a tener su estreno y ¿de qué trata? pues es una historia como muy sencilla son son cuatro amigos que después de un evento desafortunado donde uno de sus amigos tiene un accidente hace un momento está bien intenso bueno yo cuando lo vi sí te pega así como sí 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 lo podemos decir digo no pasa al principio pasa al principio es como lo que siempre mencionamos están en una peda están reunidos están viendo la manera de qué van a hacer en vacaciones salen del pub este porque es algo muy inglés los pubs ah porque es inglés son ingleses entonces Royce Powell que es el protagonista le dice a ellos pues vamos por una botella nadie lo quiere acompañar nada más lo acompaña uno de sus amigos y resulta que cuando están en la licorería están está sucediendo un asalto matan al amigo y Royce Powell no me acuerdo cómo se llama el personaje este no hace nada o sea se esconde literal entonces eso provoca una dinámica distinta entre los amigos y finalmente hacen un viaje como de de excursión por así decirlo en las montañas de Suecia que ya tenían como preparado que era lo que quería al que asesinaron era lo que quería hacer finalmente porque estaban entre ámsterdam y no sé y bélgica y eso este y finalmente hacen el viaje como en memoria del amigo pero obviamente fuera de Royce Powell que fue el testigo de la muerte y que no hizo nada todos los demás amigos en teoría no saben qué fue lo que sucedió y el hombre está cargando una culpa cabroncísima y creo que ahí sí voy a darle crédito al actor Royce Powell que por cierto es hijo de Timothy Spell que sale en Harry Potter para que lo identifiquen pero que ha interpretado a Winston Churchill incluso en este en el discurso del rey es un actor súper cabrón para que lo identifique la chaviza es el Harry Potter no sale en Marvel no tiene probable entonces Royce Powell la neta como actor me estaba transmitiendo el pesar de lo que tiene el tipo porque cada que mencionan al amigo la razón por la que están haciendo esa excursión porque regañadientes realmente lo están haciendo nada más en memoria del amigo no porque ellos quieran sin embargo suceden varias cosas uno de sus amigos se lastima un pie tienen que cortar el camino y se meten al bosque yo sé que a partir de ahí suena muy cliché estos amigos atrapados en el bosque y que fue a mí lo que me mandó Blair Witch Project todo lo que vieran en esas películas aquí sucede sin embargo yo le doy crédito a David Brockner y el desarrollo de los personajes en cuanto al sentimiento de culpa que traen todos porque por decir Blair Witch Project por poner el ejemplo más inmediato unos chavos que están haciendo una investigación y se pierden estos se están tratando de liberar algo que ellos traen incluso el remake que hicieron hace poquito de Blair Witch o la secuela era muy en esa vena pues de que ah bueno otra de Wingard que no hizo nada con el concepto uno pensaría que es un remake vas a hacer algo curado y también se quedó en lo plano entonces yo creo que así es se encuentran en una cabaña una vez que entran a la cabaña empiezan a tener como ciertas pesadillas para mí es donde se empieza a tornar interesante como ciertos mensajes hay un ruido como de una bestia entre el bosque que los está siguiendo vemos algunas imágenes de esa cosa que los está siguiendo y como les digo puede ser que digan a través de la historia de los jóvenes atrapados en la cabaña o los jóvenes perdidos en el bosque creo que el elemento que David Bruckner maneja es una novela de Adam Neville la busqué no la encontré fíjate la quería la quería conseguir para leerla este y ahí empieza a desmoronarse psicológicamente todos los personajes que de algún modo empiezan a salir los rencores empiezan a decirse en su cara todos los pedos que traen guardados y que ahí fue a mí donde me gustó creo que de algún modo es eso pues creo que la peli ahorita que hablábamos como de analogías y de que cosas que representan tus miedos y eso yo creo que de algún modo esto es lo que te quiere plantear Bruckner y todo la idea de que realmente los monstruos o los demonios son los que ellos están cargando y esas culpas y esos reclamos y que por tu culpa y por eso otro pero siento que es eso en un entorno para mí aburrido pues mucha gente la ha comparado con el descenso que también son como cinco o seis mujeres que están atrapadas pero yo siento que ahí la tensión siempre es palpable en el descenso digo y más a lo mejor si tienes un poco de claustrofobia pues te sientes ahí metido abajo en las cuevas esta no sentí tanto esos elementos hasta que llega el punto y no la primera vez que llegan a la cabaña como la segunda vez cuando ya están ahí y se empiezan a manifestar como cosas se va aclarando que es eso que los está siguiendo y ahí es donde yo creo que digo no la pongo como mala movie pero creo que tienes que aguantarte al menos para mí tuve que aguantarme con un pedazo como aburrido para llegar a un momento interesante porque siento que al final tampoco dura tanto la película si a mí también me pasó eso si se me hizo una parte media un poquito aburrida repetitiva muy repetitiva que ya me quedó claro que traen pedos pues pero de repente siento que Dave Brogner se da cuenta a tiempo yo creo que como dicen un pelito de rana calva de que la película se fuera otra vez a lo mismo y es cuando ya empieza como otro momento de la historia donde ya salen otros personajes si y te explican que es lo que ronda ahí en el bosque y que digo pues no sé que tan spoilers o no pero hay algo ahí que habita en las sombras y lo único que les podemos decir es que está súper bien diseñado eso es lo que me gustó aunque por el momento se le nota como el CG pero el diseño de la cosa está muy macabro o sea yo no me quiere de todos los monstruos que prefiero enfrentarme a los extraños unos hombres enmascarados que esa cosa que esa cosa que sale ahí y pues es parte como de una cultura ahí o como de sueca o sea nórdica ajá unas gentes que viven entonces de hecho dicen que es cuten o algo así y de hecho lo pueden buscar en twitter son como gigantes como protector de los bosques ajá y que son descendientes de Loki para los amantes de marvin no no es cierto Tom Healdstone no pero no es el Loki dios y que fíjate que yo Loki siempre lo asocié con la máscara yo también pero ahorita ya no yo como hijo de los noventas se acuerdan de Mask de Jim Carrey la máscara de Loki la máscara de Loki te la ponías y pues hacías travesuras porque y trucos pues eras el dios de las mentiras o de los trucos o no sé qué pero es una es una onda muy nórdica sí este porque hay que recordar que cada cultura tiene sus demonios también pues es como lo que vimos en The Witch que son cosas tus demonios antiguos y dioses antiguos entonces creo que esa parte la manera en la que la mezcla está bien soy totalmente de acuerdo tampoco me parece como tú dijiste Strangers la gran película ni va a definir absolutamente nada pero creo que es un gran ejercicio de David Bruckner y este y vale la pena o sea realmente vale la pena la película y te digo me gustó mucho la actuación de Ray Spell la verdad yo a él siempre lo ubico como el el adolescente patán de Shaun of the Dead ah es cierto el Aaron que no le hace caso al Simon Pegg y es que ya se graduó a cinemas intensos you got you got red and you que le dicen con su piche celular y que ahorita digo ha hecho series es que él ha trabajado mucho en en este en Reino Unido tiene series tiene películas papeles secundarios pero realmente ahorita como lo vi me gustó es muy buen actor la verdad yo creo que le heredó totalmente al papá este el talento entonces para mí vale la pena The Ritual o The Ritual le pusieron de esas de esas este fortunas en que los que traducen los títulos le dejaron tal cual por ejemplo El Ritual del Mal de las que vamos a mencionar la siguiente semana Tully aquí le pusieron en inglés se llama Tully no más pero el subtítulo aquí le pusieron una parte de mí entonces pues para que no se les pierda sí yo creo que para el próximo capítulo Hombre al Agua ah sí tu película más esperada sí es que en el momento que estamos grabando este episodio en la noche va a haber función de prensa entonces este vamos a comentar Overboard o Hombre al Agua Tully que repito yo ya la vi y los invito a que sí la vean por favor si son fans de Diablo Cody que es la guionista de Juno y Jason Reitman que es el director de Jason Reitman que han colaborado tres ocasiones con Young Adult que ya había salido Charlize Theron Juno Juno con Ellen Page y ahorita este Tully y pues digo es como un drama intenso digo no voy a mencionar eso para invitarlos a que la vean porque pues la siguiente semana la vamos a comentar y pues para que ustedes ya la hayan pues como que la entiendan es un drama pues muy intenso de madres e hijos y cosas así entonces está muy curada y también y pues Overboard no la hemos visto pero y nuestros Recaps de Luis Miguel así y Westworld y pues ya nomás así ya para cerrar el episodio de hoy voy a mencionar la de Isla de los Caninos Isla de Perros de Wes Anderson que tú no tuviste chance de checarla yo era una movie que la verdad les pido una disculpa a mi ¿cómo dices? Esquineros este sí la verdad el fin de semana no tuve chance de verla y aparte sí yo estaba muy emocionado por la lleva Diablo Guardián y pues me llevé el fin de semana por pegarme esa decepción pero pues bueno ya la vi yo vi otro tipo de guardianes que son los mejores amigos del hombre perrito y yo soy amante de los perros tú no ya sé no yo yo soy amante de Wes Anderson digo no a mi me encantan los perros estaba haciendo una evaluación y ya tiene ya tiene carrera este Wes Anderson hizo 22 años de carrera desde que hizo Ball World Rocket en el 96 y que todavía no tenía ese estilo se fue definiendo hizo Ball World Rocket hizo Rushmore para mí no soy el primero que lo dice ni seré el único es de los creo yo de los autores norteamericanos más interesantes y aunque para muchos es repetitivo sigue siendo un estilo muy de él un estilo visual muy particular de Wes Anderson que nadie más tiene han surgido imitadores pero creo que nadie le llega ¿no? sí es cierto entonces digo sí creo que es una voz así como están los tarantinos y están otros que siento y no a Lanz que a lo mejor a muchos les gustan siento que su look puede ser confundido pues con o sea un cine que se ve bien y ya ¿no? o los Coen pero un estilo visual muy particular creo que es el Wes Anderson es inconfundible como alguna vez fue Tim Burton ¿se acuerdan? es cierto ya no es un sacrilegio mencionar entonces pues para mí Gran Budapest Hotel no sé si estés de acuerdo es su obra maestra hasta el momento yo sé que era de las más recientes pero creo que reunió todo lo que había hecho pero hasta el tipo de historia que quería contar se salía de la historia familiar del romance juvenil que también están curadas Royal Tenement está suave la de Moonrise Kingdom pero son siempre eran cuestiones familiares romancillos ahí raros y acá había intriga y suspensión y aparte era un homenaje al cine porque se contaba a través de varias épocas te acuerdas hasta cambiaba el aspecto del cine cuando era en el pasado era cuadrada como eran las películas en el pasado en los 70 se extendía widescreen como el cinema scope en el presente ya era como el cuadro completo entonces hasta incluso yo sentí como un homenaje al cine y aparte por los actores siempre han estado suave en sus movies que siempre son los mismos siempre repiten pero están curadas Bill Murray siempre Bill Murray es como su cara entonces y ahora volví otra vez a la animación que también ya lo había hecho con Fantastic Mr. Fox que pero curiosamente Fantastic Mr. Fox también era una historia está basada en una historia en una cuento perdón de Roald Dahl que es el que hizo BFG y cosas así y Charlie y la fábrica de chocolates pero también digo es una historia familiar era el zorro y como iba a mantener a su familia pero también era medio ladrón sí que la fuente literaria digo sí sí o sea súper no si no estoy criticando no si el autor es estoy diciendo que entraba entraba en su vena todavía de lo familiar pues no que el zorro como iba a mantener a su familia pero el ladrón suelo entonces tiene que aprender lecciones y cosas así ya entraba en esa pues en ese ciclo que yo digo que es de familia creo que con Budapestotel se empieza a preocupar por temas más grandes en ese lugar era un misterio como histórico y ahora lo que me sorprendió es que en la isla de los perros está haciendo yo creo que ya su comentario social, cultural político que yo nunca lo había visto en su cine así tan claro pues no y habla como de la discriminación de la migración de la segregación todo a través de perritos supone que es un futuro en Japón donde el nuevo alcalde o el nuevo presidente bueno es como le llaman ministro como ministro en Megasaki City de como odian a los perros porque él es amante de los gatos entonces odia a los perros hace un decreto de que todos los perros los infectan como de rabia artificial y los hacen que se vayan a vivir en una isla de un basurero porque pues ahí tienen que estar son malos entonces la ciudad queda completamente ausente de perros y todos están ahí viviendo en una islilla como por ocho años entonces un niño que se llama Atari él tenía su perrito Spots que también se lo llevaron ese niño era como sobrino de este presidente ministro también su perrillo también le dan una patada era como su protector pero pues le dan una patada allá a la isla entonces el niño este se roba un avión y hace una expedición a esta isla de basura para reencontrarse a su perrito Spots pero cuando llega a la jaulilla donde lo mandaron está vacía está nomás su cadenita ahí tirada entonces ahí se conoce a otro otro grupo de perros que ahorita les voy a decir quiénes son las voces Brian Carston Brian Carston Bill Murray Edward Norton Jeff Goldblum ¿no? ¿no es Jason Schwartzman también? siempre sale él en sus películas o sea fíjate que no se evita los personajes específicos o sea sale la voz de Tilda Swinton de una perrita también Scarlett Johansson Jocono Scarlett Johansson es una perrita Nutmeg también Greta Gerwig está muy curada ella sale una niña pero también sale Greta Gerwig Liv Shriver es otro que también se me olvida Liv Shriver creo que es el perrito que está buscando a Atari Francis McDormand Harvey Keitel pues ya saben es un elenco súper fregón pero pues Ken Guantanave también sale como la voz de uno de los personajes Roman Coppola entonces Angelica Houston y pues ahí métanse a Wikipedia ¿no? ahí me debe para que vean de quiénes son las voces entonces durante eso es como la premisa pero tú estás siguiendo más que nada a los perritos ¿no? porque hasta te ponen un letrero al principio de que dice los perros se comunican en ladridos pero los tradujimos al inglés ¿no? los tradujimos al inglés o al español para que los entendieran ustedes ¿no? porque como la de sueño en otro idioma ahora sí para referenciarla lo que hablan en japonés no se ha traducido nunca en nada tú oyes nomás es japonés y no sabes qué diablo está diciendo nadie lo único que tú entiendes que se ha traducido en inglés o en español dependiendo donde la veas son los perros entonces al niño Atari llegó en inglés llegó en inglés aquí ¿verdad? sí aquí llegó en inglés creo que llegó en los dos pero yo la vi con subtítulos en inglés pero está chistoso porque nomás entiendes cuando hablan los perrillos cuando Atari les habla a ellos o hablan en Japón no sabes qué están diciendo se entiende en el contexto se entiende aparte hay una como conferencia tipo ONU entonces hay una traductora que está traduciendo para que entiendas ¿no? Tilda Swinton ¿no? creo no me acuerdo si es ella o es Frances McDormand pero sí ah Frances McDormand este entonces está curada porque está haciendo los perrillos pero yo sí creo que dentro de esto bonito y que las chicas y los chicos van a decir ay los perritos y esto yo sí creo que West Ender está haciendo un statement sobre el pues sobre esta discriminación no genocidios pero esta idea de supremacía de una cosa sobre otra y los perros los ves sufrir y aparte pues digo también pues son perrillos entonces te da como lástima por ellos de que no tienen cómo defenderse y como desde que Atari llega a esta isla manda una expedición porque te repito es como sobrino de este ministro entonces manda una expedición tiene los recursos manda una expedición de humanos a salvarlo porque pues quieren sacarlo de esa isla pero en ese momento se van descubriendo cosas y también como que el mundo se está dando cuenta de los el engaño las técnicas de violencia que utilizan estos porque lanzan como veneno y tienen unos robots como androides porque es el futuro ¿no? entonces unos como robots androides que están pues los usan como para defenderse por si los perrillos de verdad los atacan pues mandan como una primera línea de androides o sea sí está como como juguetón el aspecto y repito que hay como en lo cute el estilo Wes Anderson así medio pastel y eso pero en aparte en la ciudad que hay un grupo como de activistas liderados por Greta Gerwig bueno la voz de ella que son los que quieren la liberación de los perros y queremos que regresen entonces dentro de todo esto yo sí creo que está siendo un statement muy emocional pues de cómo o sea por qué discriminamos a la gente y la segregación y cosas que a lo mejor no llega a comentarios muy intensos como un guerra pero es tema muy actual pero a mí se me hace ajá creo que es por ejemplo como lo llegué a mencionar alguna vez de Inside Out de que es un tipo de movie que tú le puedes poner a un niño como para que el niño entienda las cuestiones de personalidad y una lección sobre la tristeza yo creo que esta movie puede servir como para niños y entiendan la lección de pues imagínate un mundo donde algo tan sencillo como los perros que son nuestro mejor amigo son segregados pues en qué mundo estamos viviendo ¿no? entonces eso y digo a lo mejor se puede malinterpretar porque de pronto salieron comentarios de que apropiación cultural y que están comparando las minorías con perros y como que pues o sea no me voy a poner esas posturas también ya son muy radicales muy este ¿cómo dices? muy incendiarias de que no o sea pues perritos y lo tienes que entender ¿no? de que pues no creo que Weston nos esté diciendo que las minorías son animales y que los tratan como tal ¿no? entonces no sé yo sentí que era una aventura como muy muy completa muy épica porque pues es Japón y los paisajes y todo y aparte pues es una animación stop motion es una aventura también y es una animación stop motion que es un mérito en sí mismo que ahorita en el 2018 sigan haciendo stop motion por ahí están los de Kugo y los Two Strings que nunca la vi pero tuvo comentarios a ellos y pues digo también creo que esa es una animación que por ejemplo a mí sí me interesa porque entiendes el trabajo ¿no? la de Early Man que vimos este año pues de ah sí es cierto el hombre primitivo de Harman que son de las pocas compañías o personas que están rescatando este viejo arte del stop motion digo Weston no hace puras movies así pero ya tiene llevados entonces Kizzy que también le gusta pues ¿no? y se ve que como Tim Burton exacto pues Tim Burton cuando hizo Frankenwein y Vincent no la de la novia de ajá ah pues sí el cadáver del Corsair y la del monito ese Jack bueno que no es él pero que no la dirige él pero la escribe pero es él Tim Burton present Nightmare for Christmas Robert no ¿qué es? Selick ¿no? ¿cómo se llama? Henry Selick Henry Selick entonces pues digo la movie pues para los fans de Wes Anderson y para los fans de aventuras épicas fans de los perros y los que a todo quieran pues sí no y digo repito con lo que yo me quedo es que siento que es de las primeras veces que Wes Anderson trasciende sus propios intereses yo digo que la edad no sé lo que sea ya tiene otras preocupaciones que dan más allá de sus complejos familiares yo creo pues sí que en todas las películas eran pedos de papá y que no tengo a mi papá y que mi padre y mi hijo entonces con lo mejor ya ¿cómo dice? ya superó esos traumas ahora está como preocupado por cuestiones del mundo entonces yo sí creo que es una movie que vale la pena que tiene ahí unas lecturillas muy interesantes y pues yo creo que cuando cerramos nuestro programa épico del día de hoy así es series, cine para los que luego dicen que no hay series que se nos juntó porque también pasamos como una semana sin pues es que salió el especial de los arieles entonces ya no y aparte digo pues como no había nada en el cine más que Infinity War ya lo habíamos visto pues nos internamos a ver series digamos hacer un especial de dos horas de Infinity War yo sé que ustedes quisieran fans pero no pero no entonces con eso cerramos señor Brijandes si quiere bueno de ser sus como dice sus generales ahí me pueden seguir en Twitter Instagram y Letterboxd arroba Brijandes o diagonal Brijandes ajá a mí bueno nos pueden seguir en la página de Facebook en Esquina del Cine a mí me pueden seguir en arroba Esquina del Cine en Twitter y nuevamente los invitamos a que ingresen a la revista Esquina del Cine punto com así es dejen sus comentarios ya saben lean las reseñas tenemos ahí bastantes críticas estamos por bueno para cuando ustedes escuchen seguramente ya va a estar en línea una crítica también de Isla de Perros hecha por Alberto Villascusa así que también tenemos a un nuevo colaborador Juan Antonio Pantoja que escribió sobre la serie La Casa de Papel que también muy mencionada y tiene listos algunos otros escritos que ya estaremos subiendo también a la revista así que hay contenido para aventar para arriba y pues sí con eso los dejamos y yo creo que nos vemos la próxima semana hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.